¡Gracias! Están súper contentos, se están sumando y nada, vamos a estar aquí un tiempo, un rato entre amigos, conversemos sobre una cosa que además de que nos apasiona, porque cuando uno comienza a meterse en todo este hermoso mundo del conocimiento interno, que es la ley de la conciencia y todo aquello, no solamente uno le agarra como el gustito, sino que uno comienza a entender más la vida, a entenderse uno, a entender aquello que nosotros, por lo menos en esta comunidad, llamamos Dios, otros llamarán la conciencia. Y qué bonito es que un grupo de personas ahora nos reunamos con una energía muy similar a conversar sobre este tema, a hablar sobre la vida y alguna que otra cosa. Julián, tengo para ti algunas preguntas que la comunidad nos dejó y voy a intentar hacer mi mayor esfuerzo por condensar todo lo que la comunidad quiso preguntarte porque son un montón de cosas, pero creo que lo vamos a lograr. Creo que sí, primero que nada, un saludo a todos los que están ahí, muchísimas gracias por permitirnos estar, por darnos también su energía y qué bonito, todos están diciendo sí, se escucha bien y no sé qué, eso es bueno, son buenas noticias. Julián, cuéntanos así como a modo de introducción, qué es para ti todo esto, este tema de la ley de la conciencia, qué sí, la ley de la asunción, qué papel ha jugado todo esto en tu vida, cómo las cosas han cambiado para ti y así la gente te puede ya ir conociendo mejor, aunque ya hay muchísimos aquí que te conocen, te súper conocen y me imagino que también hay algunos de tu comunidad que se están acercando. Pero bueno, para que nos pongamos en contexto, Julián, cómo se vincula con este tema de la ley de la asunción, la ley de la conciencia? Bueno, primero muchas gracias, quiero hacer esa mención, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, me parece muy productivo este encuentro. Bueno, mi interpretación de mi propia conciencia y de mi, a mi entender, mi propio descubrimiento de la ley de la asunción, se basa en sí, en mi propia intimidad, con mí mismo. De hecho creo que hoy en día tal vez todo esto de justamente que lo estén viendo otras personas o poder estar hablando de esto, inclusive que las personas se inspiren en base a mis propias experiencias, creo que habla específicamente de mi relación conmigo mismo, solo que puede verse desde un lado como que hay tendencias o hay temas de conversación, etc. Pero creo que básicamente de lo que uno está siempre pensando y siempre está pendiente es lo principal que se desarrolla en la vida. Y bueno, yo desarrollé este concepto de inclusive orar acerca de la conciencia, no solamente experimentarlo, sino que por medio de las experiencias explicar la conciencia. Y eso en realidad es un resultado de hablar conmigo mismo durante mucho tiempo y de ser fiel a mi propia conciencia, no a la moda de ser fiel a la conciencia, sino que yo soy consciente de estar conmigo. Eso es una relación, eso es una relación que quiero decir no tiene nombre en sí. Cuando uno entiende ese sinnombre, esa relación, cuando uno se empieza a conocer, se empieza a ver el espejo, el fractal, se empieza a ver resultados en el mundo. Bonita manera de poner esto de que todo se trata de mí, todo parte de mí. Y tú mencionabas hace como una semana justamente, tú mencionabas en un live que hiciste, que el versículo bíblico que dice yo soy la vid, ustedes son las ramas, las ramas, explica perfectamente lo que tú estás diciendo en este momento. Todo tiene que partir de mí, hay una auto observación. Así que me encanta cómo lo pones, de que no se trata de que estoy siguiendo una moda, porque bueno, ahora esto está por aquí y por allá, es que se trata de mí, yo me estoy autoconociendo como lo que soy. Julián, vamos a la cosa porque sé que los amigos por ahí deben estar como... Vamos a esto. Muchas preguntas. Así que iniciemos con un par de preguntas. Mira, una compañera te pregunta lo siguiente. Una vez que tú llegas a las metas de tus sueños, a esa materialización o manifestación, ¿cómo tú haces para mantenerte allí? Otra persona pregunta algo un poquito parecido. Dice, ¿cómo yo puedo activar la atención y estar presente? Estamos hablando todavía de mantenerse. Y otra persona pregunta, ¿hay alguna técnica para mantener una frecuencia alta para no demorarse tanto en volver a estar bien y feliz de un momento de gran rabia? Así que todos están hablando como de mantenerse en el mejor estado y después que tú ves que algo salió bien, ¿cómo me mantengo ahí? Bien. Al parecer el objetivo más profundo también que tiene la ley de la asunción, independientemente de los pequeños logros o los logros muy grandes, de alguna manera es la costumbre del subir y bajar la montaña. Sería debatir el concepto de quedarse en la punta de la montaña y plantar bandera ahí porque llegué al objetivo. Es una posibilidad que te quedes en la cima de la montaña y mantengas ese estado, obviamente. El punto es que se desarrolla una confianza tal, justamente conmigo mismo, en el que sé que puedo subir y bajar todas las montañas que quiera. Y de hecho que cada vez puedo subir y bajar montañas cada vez más grandes. Entonces el ejercicio de la materialización en sí lleva al crecimiento de la propia fe. Y lo paradójico es que la fe mueve montañas también. Entonces, cuando yo consigo objetivos y logro mantenerme, pero por lo general logro conseguir el objetivo, desarrollo el autoconocimiento. Que inclusive se cierra una puerta, se cierra una puerta de la conciencia que es la de ir a buscar la opinión del otro o querer convencer al otro de la magia que yo viví entre visualizar mi objetivo y conseguirlo. Cuando yo lo consigo, no hay nadie que me pueda venir a decir lo contrario y tampoco puedo del todo compartirlo, dependiendo en qué situación estoy. Entonces es muy propio y es muy íntimo. Ese conocimiento tan íntimo, tan íntimo es la palabra, genera en la conciencia el tomar una decisión. Que pasa a ser un casi me dedico a esto directamente. O sea, acabo de encontrar realmente mi propia salvación. A mí Dios me escuchó, yo me siento bien. Entonces, básicamente se torna un juego divertido. Pero el ir materializando cosas también te da, se abre otra, se cierra una puerta que es la del compartir y el seguir buscando, seguir preguntando. Porque uno ya empieza a responder sus propias preguntas porque con hechos ya estoy consiguiéndolo todo. Se cierran las dudas y se abre el autoconocimiento y se abre la puerta de conocimientos paralelos, de verdades, que también son difíciles de compartir, pero son muy fáciles de entender que son así. Entonces, la experiencia de materializar no solamente te da la experiencia de materializar, sino que te da conocimiento, te da una sabiduría que, vuelvo a repetir, es muy íntima. Está bueno lo que te estás diciendo porque ahí entra algo que es importante. Uno, dentro de esto, porque todo el tiempo estamos en verdad materializando, todo el tiempo estamos manifestando. Por ejemplo, esta reunión es una manifestación. Pero uno suele olvidar. La mente analítica olvida rápido. En el caso tuyo, por ejemplo, antes de llegar a este punto en el que tú no dudas, mencionaste que no consultas a nadie. Tú ya te entiendes tú. Ya no tienes que ir a preguntar a nadie. ¿Hiciste alguna cosa? ¿Anotaste, por ejemplo? ¿Llevabas un diario, alguna manifestación? Y dijiste, hoy me ocurrió tal cosa. Lo anotaste. Y si llegaba algún miedo, ¿volvías a esto? ¿O simplemente tú dijiste, ocurrió en esta ocasión, ya no tuvo más? Podría decirte que fueron tales y tan grandes las experiencias. Muchas personas se las traté de contar en lujo, detalles a mis seguidores, etcétera, en público en general. Y realmente de corazón de cómo fueron mis entendimientos en ese momento, cómo fue el suceso, qué visualicé y cómo me sucedió. Pero, inclusive, más allá de todo, de toda la energía, de todo el humor, o inclusive de la explicación didáctica que puedo hacer, la verdad es que a mí me resulta mucho más impactante mi propia experiencia personal. Por eso, inclusive en las escrituras se invita a la gente a no ser oidores de la palabra, sino a sedores. O sea, a tener sus propias experiencias. La experiencia del otro sirve muchísimo, obviamente, para inspirar y para motivar. Te da un motivo, justamente, pero bueno, una cosa es estudiar y otra cosa es aplicar lo estudiado. Ok, entonces entiendo que, en tu caso, para ti no te sirvió nada esto de que hay que estar anotando. No, vivo la experiencia, confío perfectamente que lo que me ha sucedido lo he creado yo. Tan simple como es. Si yo pudiese hoy hacer de cuenta como que no sé nada de esto, pero sé todas las cosas que me sucedieron, realmente sería de loco creer que no puedo lograr lo que quiera lograr ahora. O sea, yo, cualquier persona que sabe un poco mi historia o las cosas que hicimos visiblemente notorias, bueno, imagínense para la perspectiva personal, en la que inclusive estar explicando esto de la conciencia es mi gran materialización. Bueno, yo se lo veo constantemente, vuelvo a repetir, es mucho más impactante la experiencia propia que cualquier otra cosa que te puedan contar. Hay mucha complejidad dentro de lo que es una manifestación. Por ejemplo, volviendo al tema anterior, una de las cosas que desarrolla justamente la valentía espiritual es las pequeñas manifestaciones. Quiero decir, si una persona consigue realmente un par de tazas de café o algún cheque o algunas cosas pequeñas, digamos, objetos pequeños que naturalmente uno no le pone mucha resistencia al visualizar, entonces los consigue, llega a tener un punto de valentía espiritual. Lo que va a hacer que para el objetivo número 10, para el objetivo número 20, esta persona tenga realmente una fuerza en el creer y cada vez sea más corta la brecha en el creer justamente algo. ¿Me podrías repetir nuevamente la pregunta? No, o sea, simplemente te comentaba sobre si para ti no fue necesario anotar ninguna cosa. Tú simplemente fuiste interiorizando. Cada vez que tú materializabas algo, tú entendías, es mi responsabilidad. Sí, yo primero entendí, desde mí no puedo, desde mí, porque en algún momento yo he visualizado cosas que no podía realmente conseguirlas y en ese momento no las podía conseguir. Ante esa impotencia mía, que eso es mi responsabilidad, eso es mi tema, yo entendía que igual esto tiene que funcionar porque el mundo, la construcción del mundo holográfica, desde los electrones, desde toda la energía, si lo queremos condensar hasta ahí, decía, esto tiene que realmente ser así. Entonces me di cuenta a lo largo de experiencias, porque es importante, aunque el mundo te diga lo contrario, la perseverancia, no solamente en el concepto de los objetivos, sino en el visualizar cualquier cosa, que este sea tal vez, ¿no? Eso lleva al despertar. Yo perseveré, entonces, ¿qué pasa? O sea, utilicé muchos medios para visualizar, entonces fui sacando, de alguna manera, las únicas cosas que yo anotaba eran mis estadísticas. Bueno, hoy visualicé desde este punto de vista, pasan 10 días, no hay novedades. Hoy visualicé desde este otro punto de vista, pasan 10 días, no hay novedades. Hoy visualicé desde este punto de vista, pasaron 10 horas y ya lo tengo, anotado. Ok, acá hay que hacer el foco. No anotaba en sí, soy rico, soy esto y soy otro, de hecho pensaba que muchas personas al decir soy rico, soy esto y no lo otro, no lo concedían. Luego me di cuenta que en realidad no estaban entendiendo el concepto de lo que es ser rico. Entonces, como no se entiende el concepto de lo que es ser rico, no puedo yo inclusive bautizarme como ese concepto. Lo voy a explicar más claro. Pero si yo digo quiero ser rico porque veo a una persona que es rica, lo que realmente tengo que entender es qué se llama riqueza. Bueno, riqueza es una persona que tomó buenas decisiones económicas, por eso tiene. Entonces, ¿yo qué quiero tener entonces? Buenas decisiones económicas. Perfecto, entonces yo no quiero ser rico. Yo quiero verme como una persona que tomó buenas decisiones. ¿Puedo esta frase, esta oración en tercer tiempo, pasarla en el primer tiempo en singular? ¿Puedo decir realmente yo soy una persona que tomó grandes decisiones económicas en su vida, por eso tengo lo que tengo? Ahora, en base a esta premisa, ¿puedo imaginar que las personas que yo conozco de mi mundo naturalmente, mi tía, mi madre, mis amigos más cercanos, me tratan como una persona que tomó grandes decisiones económicas? Entonces, ahí encima de eso le agrego el punto, este punto de vista, desde este punto de vista visualizo encima de esto. Y literalmente en menos de 10 horas lo tenés. Empezás a ver literalmente la forma a funcionar. Entonces, obviamente se abre la conciencia, toda la información que no funcionaba es completamente discernida, porque todo lo que en algún momento utilizaste ya no es útil. Es útil lo que realmente es un hecho para vos y el mecanismo de conocerte a vos mismo. Bueno, si bien la ley es una sola, el entendimiento es muy complejo y para cada persona el entendimiento es distinto. Después, más adelante en la charla, quiero dar lo que es literalmente la forma a mi entender justamente de toda esta estadística de visualizar correctamente. Oh, genial. Bueno, porque ya te lo iba a preguntar ahora mismo. Y si no lo preguntaba yo, seguro que por ahí la gente iba a empezar que cuente, porque está diciendo desde esta perspectiva pasaron 10 días, no hay nada. Desde esta perspectiva, ok, ¿cuál es la perspectiva? Así que me encanta que lo tengas presente por ahí. No se te va a olvidar, a mí mucho menos. Qué interesante, Julián, que tú dices, una y otra vez estás haciendo hincapié. Y bueno, perdón que mire para acá, pero es que estoy intentando mirar a Julián mientras hablo. Pero estás tratando de hacer hincapié en que todo parte siempre de ti. Y la gente puede pensar tal técnica y paso de esta técnica a aquella técnica y no sé qué. Y suelen darle el poder a la técnica. Sin embargo, tú estás hablando, la ley es una, pero el entendimiento que tengo yo, cómo funciona conmigo, es lo que mencionabas en un live pasado. Tú decías, es como un candado y tú tienes que descubrir cuál es esa clave que abre el candado. Y tan pronto te encuentres eso, pues ya no te atrevas a seguir buscando. Usa esa que te mueras, ¿no? Así que me estoy emocionando. Bueno, citando, disculpa que te interrumpa, citando el ejemplo del candado, ahí te puedo poner en ejemplo lo que es este concepto de hacerse fiel, o este concepto de me escucho a mí mismo, o realmente espero que de mí venga la inspiración que tan rico me va a hacer en la vida. Porque uno espera eso, espera que le caiga la canción, que le caiga el plato de comida, que para diseñar, ¿no? La idea. Entonces, bueno, a veces literalmente que la idea puede tener el tamaño de una semilla de mostaza. Es lo único que necesitas para que se pueda reproducir. Recordemos que una semilla es el final de una planta, ya es el final de una planta, y si yo colozco ese final, lo que me promete ese final es que me va a multiplicar ese final por mil. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo el final de la otra planta, ese final me va a producir mil finales iguales a eso. O sea, la planta va a generar todos los comos, que son las hojas, las ramas, todo el sol, la lluvia, todo, y me va a dar el fruto final, que inclusive dentro del fruto está la semilla, que es el fin del fruto. Exacto. Bueno, es exactamente lo mismo. Es genial, perdóname que te interrumpa, pero es exactamente así. En la misma semilla, la semilla es el principio y el final. La semilla es el final de la planta. Cuando vos tenés una semilla en la mano, en realidad vos tenés el final de la planta. La planta, haces cuenta que ya murió, a vos te quedó el final. Entonces, Neville te dice que planta es el final. Entonces, ¿cómo planto un final? Bueno, es plantar una situación. Lo que quiere decir Neville, resumidas cuentas, es que cualquier cosa que vos imagines o plantes, vos vas a tener mil veces eso en el tiempo. Van a moverse las hojas y el cómo y la lluvia, esto y lo otro. Todo va a ser una explicación lógica, biológica, de cómo fue. Pero en realidad vos pones una semilla y al final se te promete que vas a comer de eso. Se le llama tu hijo, se le llama tu fruto, se le llama de muchas maneras que quieren decir que vas a tener en abundancia durante mucho tiempo. Vas a comer mucha manzana durante mucho tiempo si plantaste una semilla de manzana. Inclusive, cada vez que comas manzana, después de las mil manzanas que tengas, vos podés extraer diez mil semillas total para plantar diez mil finales más y ser cada vez más y más y más. Bueno, la duda sería como un granjero que aparece y te dice, che, mirá que yo planté manzana y a mí no me salió lo que vos estás diciendo. Entonces vos no plantás. O sea, dejas de tomar tu propia decisión por decisiones que han tomado otras personas. Por eso permanecer incontaminado del mundo es la auténtica religión y ayudar a los más necesitados. Porque si yo permanezco incontaminado del mundo, primero confieso que tengo energía con esa energía que yo tengo y que encima soy abundante, obviamente que le puedo dar a alguien más. En la que le mezquino la energía a alguien más, estoy diciendo que bueno, tal vez tengo miedo de perderla. Esto que dijiste al inicio, gracias por estar acá y por darnos tu energía. Había una parte mía que decía, yo se las presto, pero no, yo se las doy la energía, si lo tal yo tengo de sobra. O sea, ese pequeño entendimiento hace que en realidad la economía, que el eco es el eco, de lo que a mí me pasa adentro, aunque no tenga una conexión, digamos, lineal, lo que estoy diciendo, yo sé que mi economía sube cuando yo siento esa conexión conmigo. Entonces, volviendo al ejemplo que iba a dar antes, de qué es realmente una epifanía o qué es que te caiga una idea, eso se gana con el serse fiel a uno mismo, inclusive en las cosas que no quiere y en las cosas que sí quiere, por ejemplo. Entonces, cuando vos tenés una pregunta, la respuesta nace de adentro tuyo, siempre y cuando entiendas que no tenés que ir a buscar afuera y que sí tenés que estar pendiente del escuchar adentro. O sea, hago la pregunta y me quedo con el oído, mirando para adentro en ese sentido, no ansioso para afuera, sino ansioso por dentro, porque yo ya pedí, me lo tiene que dar. Entonces me vino la inspiración en el mismo momento que yo estaba dando el like del candado. Y fíjate cómo el entendimiento me habló en el mismo momento y con lo que yo ya tenía arriba del escritorio, pude dar un ejemplo que muchas personas entendieron. El entendimiento se habla a sí mismo por medio de las personas. Esto es importante que lo entendamos porque todos tenemos el subconsciente clavado en el fondo y el subconsciente incita al consciente a que se comuniquen entre ellos. Pero en realidad es el subconsciente hablándose a sí mismo para poder crecer. Entonces, en ese mismo momento yo tengo una inspiración, la escucho, a lo que vendría a ser la velocidad de la luz y la digo. Entonces acá voy a poner un ejemplo, en este libro que se llama Dios me habló, de hecho, por ejemplo, abrí cualquier hoja y ahí está la respuesta perfecta. Entonces vamos a poner un ejemplo, porque yo estoy acá, abro la hoja 143, literalmente abro la hoja al azar y el título, lo primero que leo es ahí está la respuesta perfecta. Bueno, entonces yo, inconsciente, inclusive si esto estuviese haciéndolo solo y no te digo que lo estoy haciendo, yo me quedo tranquilo que lo que acabo de decir fue perfecto y aparte de que realmente fue perfecto. Porque yo lo entiendo, sí, encuentro la hoja perfecta cuando la abro yo. No es casual, la señal no viene antes, la señal viene después de lo que yo estoy sintiendo conmigo mismo. Pero no necesito la constatación del público, por ejemplo, para yo sentir que la respuesta que tuve fue perfecta. Yo la busco donde mi dedo inclusive fue, o la encuentro. Entonces cuando me soy fiel a mí mismo puedo escuchar los mensajes, y los mensajes son útiles para la humanidad porque me doy cuenta. Entonces me doy cuenta de esta relación y a quién voy a soltar. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿a quién más debería querer invitar a estar conmigo? Además, yo en ese sentido encuentro la comunión conmigo mismo. Y en la comunión conmigo mismo encuentro la información que necesito ante cualquier tipo de pregunta. No le tengo miedo a ningún tipo de pregunta, ni a ningún entrevistador, ni a ningún programa, porque si yo estoy con Dios, ¿quién en contra mí? Si las personas pudiesen entender eso, o que su foco principal a lo largo de la vida sea la relación consigo mismos, y llegar a ese tipo de comunión, todas las cosas serían puestas por añadidura. Porque es lo que dicen las escrituras. Encontrar el reino de los cielos y todo lo demás será puesto por añadidura. Entender desde el punto de vista primera persona, del singular, que yo soy Dios, y aunque otro me diga, vos estás loco, yo soy, a mi entender, el único que siente que está vivo en este momento. Tal vez la palabra Dios sea muy fuerte, y es cierto que puede ser muy fuerte, pero Dios, yo había, desde mi propio entendimiento, a mí Dios me dijo justamente en la anterior conferencia, porque cuando dice preparados, por ejemplo, dice en castellano, está diciendo preparate, ¿no? El os está puesto, de alguna manera, a mi simple entender, porque tampoco lo busqué, lógicamente esto, que el os es una invitación a hacer, por ejemplo, preparados, mirados, mirados es mirate. Entonces, pensando así, sencillamente, para extraer algo muy útil, es que la palabra Dios, de alguna manera, te está diciendo dite, dios, os, y el dios. Dios. Si yo te estuviese diciendo dite, en ese idioma, otra vez te diría dios. Y lo loco es que en el inicio era el verbo, o sea, una palabra, un di, y en el inicio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por medio de esto, todas las cosas fueron hechas. Bueno, en el inicio era la palabra, y la palabra era con Dios. Dios, Dios, en algunas traducciones es logos, y logos significa entendimiento. O sea, en el inicio era la palabra, y la palabra era con el entendimiento. Hasta que la palabra fue entendida, por medio de esto, todas las cosas fueron hechas. Entonces, en el inicio era el verbo, y el verbo era con el oído. Hasta que el verbo fue oído. Cuando el verbo fue oído, todas las cosas fueron hechas por eso. El problema en sí, la falta de fe recae en que si la persona sabe que lo que escucha al tiempo se hace, en el tiempo que lo escucha, o sea, que si yo escucho voy a querer, voy a hacer, siempre vas a querer y vas a proyectarlo a futuro. O sea, se cosecha la palabra en el tiempo que la estés haciendo. Cuando la persona sabe eso, al mismo tiempo se asusta un poco, e inclusive tiene una palabra recta, y al mismo tiempo un sentimiento opuesto. Es el tengo, es el decir tengo, pero sentir que no lo tengo. Correcto. Eso, bueno, a mi entender no es el camino, justamente la buena relación consigo mismos. Dicen que hay un solo Dios, hay una sola actitud de Dios. Dios, de Cite, tiene una sola manera de ser, y es amor, o es luz, o es energía positiva, o es hablar bien de las cosas. Entonces, antes de comenzar esta reunión, había abrido una hoja, y decía literalmente, no la encuentro en este momento, pero decía literalmente, deja que yo sea canal. O sea, en realidad, dejá ser canal. Yo me encargo de decir las cosas. Yo en realidad encuentro hoy en los libros lo que yo siento conmigo mismo. En el fondo, para la locura de cada uno, la locura de cada uno, el tema es que si uno le es fiel a su propia locura, al tiempo encuentra los justificativos necesarios de que de alguna manera estén lo cierto. Dice un personaje muy conocido que la diferencia entre la locura y lo cuerdo es el éxito. Me encanta. Julián, hablemos un poquito de lo que para todos nosotros, los que llevamos un buen tiempo ya siguiéndote, fue muy visual. Ese momento en el que tú ganaste el gran premio de la cocina. Hablemos un poquito de eso, porque tengo un montón de preguntas por aquí que la gente te hizo. ¿Qué decía, por ejemplo? ¿Cómo fue el proceso mental desde que tú mencionaste que ganarías hasta el día que lo lograste? ¿O simplemente un día lo pensaste y después lo soltaste? Otra persona te pregunta algo parecido. ¿Tú hiciste algún tipo de técnica de meditación para enfocar tu mente? Otra persona pregunta algo muy similar. ¿Cómo supiste que ibas a ganar el concurso? O tú simplemente lo pediste así el universo. ¿Y en cuánto tiempo se fijó el pensamiento de ser ganador? Bueno, para el que esté aquí y no sepa, lo ponemos en contexto. Julián es un chef muy importante en Argentina y en América Latina y fue partícipe de un programa en Argentina que se llamaba El Gran Premio de la Cocina, si mal no recuerdo. Y Julián, meses antes de ganar, dijo que él sabía exactamente lo que él iba a hacer para ganar el concurso y meses después sucedió exactamente así, Julián se llevó el premio. Así que por eso la gente tiene esta curiosidad de entender qué pasó aquí en la conciencia, en la mente que lo llevó a ganar el premio. Así que Julián, te escuchamos. Yo ya escuché la respuesta también. Primero, el por qué. Yo entiendo que todos, incluido vos, Nathalie, incluido Wangi también, seguramente está mirando esto, son mis hijos, desde mi punto de vista, desde la vid. ¿Por qué? Mientras vos hablabas, yo podía recordar exactamente que todas las preguntas que estás haciendo, que inclusive decimos que la gente las hizo, inclusive en la presentación que acabas de hacer acerca de mí, fue todo lo que yo imaginé porque implica éxito. En el mundo en el que vivimos, mi lógica me dijo que, obviamente, si yo hubiese logrado algo anecdótico, habría mucha gente preguntándome cómo lo hice, porque es algo lógico. Entonces, bueno, fui a imaginar eso. Creo que la respuesta más sencilla que puedo decirte de cómo logré todo eso, inclusive se sigue viendo ahora, porque la clave es imaginar lo que implica el objetivo. Y si vos te imaginás que muchas personas te preguntan cómo lo hiciste, cómo lo hiciste, cómo lo hiciste, y realmente sentís un impacto, va a pasar todo esto. O vas a quedar heroico en algo, o vas a quedar como justamente que pudiste mostrarlo. Se llama Udaz Atrevimiento, en una conferencia de Neville, y se me viene también a la mente que, por ejemplo, Neville, en una conferencia que se llama Un Acontecimiento Divino, si no me equivoco, dice lo siguiente. En la Biblia, se nos dice de dos maneras un mismo asunto. Primero el ve y diles que yo te he enviado, y después el no se lo digas a nadie. Y ahí explica Neville lo que es la astucia espiritual, o lo que es la fuerza espiritual, la audacia, la audacia porque es algo realmente muy difícil decirle a alguien qué es lo que va a pasar antes de que pase. Tú fuiste bastante valiente. Sí. Eso es un sector de mí en el que no puedo hablar de eso. Yo sé lo que yo soy capaz también. Tal vez es una manera de decirte el compromiso que uno tiene realmente en su propia intimidad, no se dice tal vez, hasta que uno queda descubierto tal vez de esta forma, pero el compromiso que uno tiene realmente con su propio entendimiento, su oído y el agradecimiento al Creador te hace de primer y principal parte de una especie de club del cielo. Una cosa así. Por ejemplo, aguardame un segundo porque antes de la reunión estaba tomándome un café con mi tía y me llama Wangli. Muchas personas que ven nuestras reuniones saben cuál fue también el fondo de pantalla de Wangli, por ejemplo, ¿no? El fondo de sus conferencias había un elefante acá. Entonces, bueno, un amigo que me encuentro después de unos años en esa cafetería con la que estaba tomando un café con mi tía, dice, hice un tema y dejó algo en la mesa. Yo seguía hablando por teléfono. Cuando termino de hablar por teléfono me percato de que esta es la imagen. A ver si la pueden ver bien ahí. Bien, esto quiero decir que queda en mi propio entendimiento de uno. Claro, Wangli tenía un elefante de fondo, ¿no? Y acá dice, elefantes en el cielo. Son tres elefantes. Yo no necesito constatación de esto. Yo sé muy bien que se pare, el Hijo del Espíritu Santo, en modo de elefante, en modo en que yo, algo a mí me dice, estamos con vos, ¿viste? Cada uno, quiero decir, encuentra su seguridad donde la quiere encontrar. El que busca, encuentra. Y el pedir señales o el estar atento a las señales vuelve a ser algo muy íntimo para el propio entendimiento. Recalco que es el entendimiento hablándose a sí mismo por medio del sueño. Cuando uno entiende el sueño, cuando uno está soñando y entiende que está soñando, lo primero que hace es salir volando. En la vida es lo mismo. El entendimiento quiere hacerte entender la realidad en la que estás. Que eso no quiere decir que sea real. Que sea una realidad no quiere decir que sea real. Entonces, el entendimiento te quiere hacer entender la realidad. ¿Cuál es la realidad? Cuando te das cuenta de esa realidad, lo que tenés es el poder de volar. Pero claro, físicamente tal vez no podés salir volando, pero podés mostrar en tu mundo las mismas obras. Por mis obras me desconoceréis. Entonces, si yo miro las escrituras desde el primer punto de vista del singular y entiendo que yo soy el tronco, la vid y todo lo que es mi mundo, las personas, las situaciones y todo, son las ramas y que si una rama de esas no está conectada a mí, se seca y después se usa para otra cosa. O sea, comienza su fin, básicamente. El viaje es muy personal y podría explicar cómo uno puede decir va a pasar esto, pero vuelvo a repetir, para que uno llegue a ese nivel y acá va a ser tal vez la primera vez que voy a diferenciar, digamos, a la tribuna de los profesionales de los no profesionales. Un ejemplo así. ¿Por qué es necesario materializar, no sé, unas 20, 30 tazas de café? Por poner un ejemplo para poder decirle a alguien va a venir un pollo. ¿Me explico? O sea, en realidad yo no dudé, obviamente, pero... ¿Se las fue, Julián? ¿Pues está ahí? ...realizar. Ahí volviste. No tengo ninguna... Ah, se congeló un poco, ¿no? Sí, sí, te fuiste un poquito. Ahí volviste. Ok. No sé en qué punto quedo, pero... Creo que lo que yo escuché, lo último fue cuando mencionaste el pollo. El pollo. Uno puede buscar información y encontrar información. Yo confío que las personas que llegan a nuestra información la vean con los verdaderos ojos, porque también confío en que el que tiene ojos que vea, el que tiene dios que escuche. El contenido no está hecho para todo el mundo, también. y más allá de la información que uno pueda encontrar, es importante el discernimiento, porque no nos olvidemos que el discernimiento, digamos, sería la cerradura que permite entrar o no al entendimiento y el entendimiento es lo que a mí me va a dar. El entendimiento es mi gran mujer, es mi pasivo interno. El entendimiento deja entrar todo, yo tengo que impedir la entrada de cosas que sé que no me convienen y sí facilitar la entrada de entendimientos agradables en entendimientos milagrosos, entendimientos que coincían con una frecuencia vibratoria a las preguntas, por ejemplo, ¿cómo mantengo mi frecuencia vibratoria? No te alejes de vos, no te alejes de tu voz, dite, dios, no te alejes de tu voz, en la que te alejas de tu voz perdiste, porque tampoco te puedes alejar, pero tu propio entendimiento te escucha, que te quieres alejar y dice, no me querés, si vosotros no me reconocéis a mí, yo no te reconozco a vosotros. Va más allá de la tendencia de hablar de amor propio, se llama que estés dispuesto realmente a morir en vos y que no te quieras cambiar por nada en este mundo, eso es lo que se puede comparar como amor propio, es perseverar en tu cuerpo aunque tuvieses la posibilidad de cambiarlo, sabiendo que vas a conseguir todo lo que querés, y que si no te funciona tal vez estás haciendo vos algo como no estás siguiendo la receta. ¿Por qué digo la receta? Porque el mundo funciona con recetas, las cosas están ensambladas de una manera puntual, como a veces dije, el celular está ensamblado de una manera muy particular y cualquier falla en eso hace que no prenda, o sea, hay una receta, hay un paso a paso, hay un proceso, hay un técnicamente. entonces, yo opté por volverme profesional en la visualización porque me parece tal vez a mi entender lo más trascendental, más que volverse profesional en las cosas, de hecho, cualquier cosa, cualquier área, cualquier matemática en la que uno se pueda volver profesional se va a pasar para el siguiente polo, o sea, se satura la información y se pasa para el siguiente polo que es alquímico, o sea, si sos docente de matemática, la matemática te va a romper la cabeza en un punto en el que te vas a pasar para el lado del cielo, todo, la cocina lo mismo, te vas a pasar para el lado del cielo, la psicología lo mismo para el lado del cielo, todo te va a saturar la información del mundo es limitada, la información que está en la mente no es limitada, de hecho, cuando nos damos cuenta de eso, entendemos que el mundo está en la mente, la información que vemos en el mundo en realidad es un pedacito de la información que ya está en nuestra mente como potencial. entonces el candado también volviendo a eso es una herramienta que encierra lo que ya es tuyo y de alguna manera lo protege el entendimiento es ese candado el entendimiento cuida lo que ya es tuyo para que pueda ser tuyo pero es importante que no te olvides cuáles son las combinaciones necesarias para abrir el candado entonces hablando de cuál es el punto de vista para visualizar te darás cuenta cuál es el punto de vista para visualizar porque del versículo que dice por mis obras me conoceréis si no tenés obras cambia el punto de vista si tenés obras encontrá el punto de vista recordalo anotalo si querés porque a veces el entendimiento quiere entender o quiere actualizarse y pierde cierta información del origen yo es el día de hoy que pasan los años y sigo escuchando Neville entonces quiero explicar lo que la diferencia entre pensar en y pensar desde adelante estamos todo el tiempo pensando en cosas y por pensar en cosas confesamos al entendimiento que entiende lo que implica si yo pienso en un vaso el entendimiento aparte del vaso entiende lo que implica por ejemplo si está lleno si está vacío ok si yo pienso en una relación el entendimiento más allá de la relación entiende las oraciones que dije y entiende si hay abundancia económica si no hay abundancia económica si hay problema no hay problema todo eso por una pequeña imagen mental ok entonces del entendimiento como dicen las escrituras nadie se burla acabo de explicar los códigos puntuales para visualizar el primer código que el entendimiento entiende porque del entendimiento nadie se burla y puede detectar muy fácilmente si sos vos o no sos vos la persona que está visualizando el entendimiento necesita el primer código que es el punto de vista el segundo código es el punto de habla el tiempo verbal somos un punto de vista y somos un tiempo verbal básicamente la computadora se hackea cuando es vista desde la primera persona singular y también cuando habla desde el primer tiempo de la primera persona del singular cualquier cosa que diga en pasado toma lo que implica cualquier cosa que diga futuro toma lo que implica solo entra directamente todo lo que se dice en tiempo presente si yo digo tuve dinero quiere decir implica que no tengo dinero exacto bien si yo digo yo tengo dinero entra directamente y si digo yo tendré dinero implica que no tengo entonces fíjate que pasado y futuro implican y por lo general la compresión real del pasado y del futuro implica la escasez solamente entra en el procesador o en el candado el actual el ahora lo mismo en la imagen mental si visualizo en pasado si visualizo a futuro o si visualizo en presente hay una diferencia total un punto de vista dentro de esos tiempos de visualización el tiempo o la posición mental del ojo observador es lo más importante ese es el tercer código entonces lo que digo en el tiempo lo que visualizo en qué tiempo está lo que estoy visualizando y el punto de vista son los tres códigos del candado ok entonces la visualización correcta es pensando desde la hora sintiendo lo que está sucediendo ahora y acá el punto tal vez más importante desde mi propia perspectiva eso quiere decir que si el entendimiento llega a ver mi propio rostro en la visualización se lo va a dar a otro si sacan realmente estadísticas de todo esto y se dicen bueno yo visualicé que tengo pareja ok visualicé que tengo pareja y me vi la cara y vi a la mujer hermosa de mi vida esto y lo otro perfecto pero apareció Pepe y ahora Pepe encontró la mujer perfecta de su vida dos días después que raro esto entonces vos decís en la Biblia dice que a Dios nadie le vio el rostro jamás si yo soy Dios o yo soy David entonces si a Dios nadie le vio el rostro jamás yo nunca me vi la cara a mi mismo excepto que el afuera o el sueño me dice este es tu rostro yo soy Julián ok pero naturalmente en mi visualización yo no puedo verme la cara a mi mismo tengo que verla desde la primera persona singular y ahí ver qué implica o qué veo qué implica pero es importante el punto de vista si yo me veo a mí mismo sentado y afuera el inconsciente al saber que somos todos uno el subconsciente al saber que somos todos uno aunque mi ojo observador me vea la cara de Julián piensa que es otra persona entonces yo estoy pidiendo para otra persona en ese punto cuando yo visualizo desde mi propia perspectiva el entendimiento entiende que soy yo porque me estoy viendo las manos me estoy viendo las manos me estoy viendo las piernas me estoy viendo acá y estoy contando el dinero entonces la diferencia entre pensar en y pensar desde es un punto de vista porque cualquier otra cosa que pienses o visualices si visualizas tu rostro si visualizas algo que implica que sos vos pero te ves afuera es pensar en y no desde pienso desde o confieso que estoy en el estado cuando me veo a mí mismo con lo que quiero tener y voy a decir cuál es la técnica ¿puedo decirte algo Julián? digo yo ok vamos a meter esto todavía un poquito más ejemplificado si es posible para ti tú lo ves prudente ¿te parece? tú tienes un libro ahí que se llama dijiste ahorita que se llamaba Dios me habló Dios me habló supongamos que estamos en un universo paralelo en donde yo te digo Julián conozco un libro muy bueno que se llama Dios me habló mira me sirvió para tal cosa y no sé qué pero no puedo mandártelo y bueno las palabras mías te emocionan tú quisieras tener el libro ahora mismo el libro no está físico contigo pero te ha emocionado lo que te he dicho y tú quieres el libro físico con estas llaves que tú diste sobre la visualización ¿qué tú harías en este momento para tener el libro Dios me habló contigo ahí? así le va a quedar súper claro a la gente te digo exactamente lo que hice y no me parece para nada casual esta como yo no conozco el autor del libro ni el nombre del libro Dios me habló lo conozco cuando lo conseguí yo lo único que sentí es que al tener inclusive personas que me contactan constantemente y me quieren tal vez dar algún regalo o me quieren hacer llegar algún presente porque yo ayudo contribuyo sabiendo que eso simplemente es un canal también yo simplemente cuando sabiendo por ejemplo que hace siete años que tengo el libro de Neville La fe es tu fortuna conmigo y es el único libro al que acudo aparte de la biblia obviamente también dije ante personas que me dijeron che pero no lees otras cosas como te digo que no entonces dije bueno me gustaría leer otra cosa pero me gustaría algo que me impacte de verdad porque como me impactó esto no hay entonces yo no conocía este libro lo que sí asumí es que me llegaba un libro en el cual a mí me pegó el conocimiento muy fuerte y logro extraer la información bueno apareció María que hace unos años me dijo primero que me había cruzado por la calle que no sé qué y después nos juntamos a tomar un café porque me dijo que me quería dar un regalo y me dio un mazo de cartas y me dio este libro y no te voy a decir que el libro lo leí completo porque no es así pero literalmente lo uso para lo que ella me dijo vos agarrás el libro y abrís la hoja que quieras y señalás con el dedo con una llave y vas a saber exactamente a mí no me interesa tanto la cosa sino la experiencia en sí o la comunicación que tengo con la cosa o esto de aparecen ángeles en mi vida y me traen mensajes y cosas que yo de hecho transmuto y acá lo estoy comunicando y vayas a ver a quién estamos ayudando a qué parte del mundo eso eso es lo que yo asumí yo no asumí el libro como tal ¿se escucha bien todavía? sí por eso digo separando el profesional del no también hay un entendimiento de fondo de lo que es un capricho y lo que es lo que quiero ¿yo qué quiero? ¿quiero un libro específico o yo quiero la información? yo quiero la información voy a lo que quiero si después aparece un libro un video lo que sea es mucho mejor pedirlo de esa manera porque no pierdo el tiempo con el capricho sino que voy al punto de lo que quiero por eso les digo a las personas que realmente logren ir al fondo de los conceptos de lo que quieren cuando dicen quiero una pareja quiero tener dinero ¿qué es lo que querés? vos querés tomar buenas decisiones económicas vos querés tomar buenas decisiones a la pareja vos querés ser admirado de una pareja vos querés que te den atención que te dan masajes necesito que vayas al concepto en sí porque te va a ser mucho más fácil dártelo entonces la pregunta que yo le haría es vos querés ese libro o querés una información que te salve ¿qué es lo que estás buscando en sí en el libro al leer? no, no yo quiero ese título del libro y eso es lo que quiero porque yo quiero tener ese libro que me encanta la estética en la pareja de mi casa perfecta imaginalo entonces ahí porque ese es el final de lo que querés a ver si realmente querés el libro por el conocimiento tal vez lo que estás buscando es el conocimiento tal vez no estás buscando a esa persona en específica sino que estás buscando el estado emocional lo voy a poner de esta manera a la gente tal vez no le importaría si tiene el billete de su país o dólares quiere tener billete ¿me explico? entonces ¿por qué te encaprichás en qué modelo de billete es? hay cosas que el entendimiento inclusive sabe que son como municiones perdidas y eso viene derivado de cómo es el autoconcepto de cómo utilizo mi propia energía o a qué cosas le presto atención son un montón de otras cosas también con otros motores voy a decir igualmente disculpame Natalie que quiero decir adelante si yo quisiese un libro particular y sé que obviamente lo puedo conseguir el libro particular más allá de lo que acabo de decir para mí lo que realmente consigue el efecto placebo en el sentimiento en el entendimiento es visualizar de la siguiente manera tenemos en cuenta que los tres puntos de vista todos son en la primera persona tanto en el verbo como en la visualización o sea hablo desde la primera persona y debo visualizar desde mí entendemos que Neville te dice tengo que posicionarme en ese lugar y sentir que estoy ahí y dice algo muy puntual que es cuando abro los ojos y vuelvo a este mundo tengo que realmente sorprenderme que no estoy ahí y hace mucho hincapié en eso y te voy a explicar cómo lograr exactamente este movimiento mental y cuando hagan eso y lo hagan correctamente el golpe propio a cada entendimiento a cada cerebro es tan propio que no hay duda alguna que va a suceder porque en estadística de ese propio cerebro nunca le pasó una cosa así con una propia visualización porque cambió el punto de vista ya no es que está pensando como pensaba todo antes y sabe que no le da fruto a eso porque es pensar en sino que ahora cambia el punto de vista y el punto de vista es el siguiente si yo quiero tener un libro primero y principal tengo que abrir los ojos y entender qué es lo que quiero definís qué es lo que querés y si querés un libro fíjate cómo se ve un libro fíjate cómo se ve el estado que querés y acá viene la cuestión tenés que mirarlo desde lo básico desde lo muy básico y ponerlo así arriba de la mesa empezar a cerrar los ojos y abrirlos empezás a cerrar los ojos y los empezás a abrir y te mirás el libro mirás la escena el lugar donde estás cúbico y recordás dónde estás y cómo se ve cuándo cerrás los ojos o sea entendés la sensación de estar con los ojos cerrados sabiendo que realmente si ahora abro los ojos el libro está ahí ahora realmente si abro los ojos la mesa está aquí si yo ahora realmente abro los ojos y me voy a detener un segundo teniendo los ojos cerrados si yo realmente abro los ojos en este momento deben haber no sé cuántas personas voy a suponer que hay miles de personas en este momento viendo esto esto realmente es lo que yo hice en algún momento el teléfono no estaba ahí no había pantalla prendida no había nada yo cerré los ojos y de la misma manera que veo el lugar que tengo ahora le agregué le agregué solamente lo que quería que esté sucediendo y el golpe es instantáneo porque una cosa es pensar en o imaginar y otra cosa es bajar la imaginación a lo que yo conozco y la bajo acá por eso digo imaginar con los ojos abiertos o reconstruir el mismo lugar pero sentir que si abro ahora los ojos si yo quiero estar en Nueva York voy a cerrar los ojos y voy a sentir cómo se sienten voy a ver primero vuelvo voy a ver cómo se ve una mesa normal un lugar normal una ciudad normal ahora cierra los ojos y veo que esa ciudad sé que realmente si abro los ojos sigue ahí ahora tengo que lograr cambiar eso hacer de cuenta que si abro los ojos no estoy en esa ciudad estoy en otra ciudad ahí el cambio es importantísimo no es lo mismo que visualizar esto es lo que quiero hacer el punto el punto de vista es verlo afuera de los párpados la sensación que está afuera de tus párpados lo que querés es muy distinta a viajar imaginar y montar toda una situación vas a darle el golpe al entendimiento mucho más fácil apoyándote en la realidad y con la imaginación colocás lo que implica arriba de tu mesa o arriba de tu cama donde vos estés en este momento reconstruís el mismo lugar y quiero decir si observamos bien siempre se puede visualizar sobre la realidad lo que implica tu deseo quiero decir esto de necesito para visualizar no existe si vos no tuvieses dinero el primer día que tuvieses dinero estarías en el mismo lugar que implica que no tenés dinero es difícil de entender te quiero explicarlo el lugar el lugar que implica que vos no tenés dinero sería el mismo lugar el primer día que sí tendrías dinero entonces si pudieses meterte en ese final que sería por ejemplo no sé no te gusta tu casa y tu casa implica que no tenés dinero por tal vez cómo está la pintura por tal vez cómo están las cosas que implican que no hay abundancia si en el último día de pobreza vos lo vivirías en esa casa el primer día de riqueza también tendrías tal vez todo el dinero arriba de la casa con las paredes despintadas y estarías mirando el dinero así si vos podés entonces mantener la misma casa cerrando los párpados pero ahora agregarle con los mismos tonos de la realidad de la mesa por eso observás bien cómo se siente un libro con los ojos abiertos para jugar que así como sé que el libro está ahí aunque haya cerrado los párpados también están los fajos de dinero que implican o los cheques que implican o voy a ser más complejo implica un whatsapp lleno de mensajes si yo siento con los párpados cerrados que afuera si abro los ojos está el whatsapp lleno de mensajes el instagram lleno de mensajes me va a ser mucho más fácil que meterme en una imagen mental crear toda una situación yo caminando por la calle viendo el celular y diciéndole a alguien ay no sabes tengo mucha gente que me sigue lo que sea no va a ser mucho más fácil una imagen resumida de esta manera en la que yo pongo lo que quiero en la realidad que tengo en este momento pero esto vuelvo a decir que es una cuestión de cómo cada uno se pruebe y haga experimentos básicamente consigo mismo y resultados experimentos resultados experimentos resultados demasiado bueno ese ejemplo que diste es demasiado bueno nunca yo lo había visto así Julián pero después después si querés puedo dar más más tangible adelante bueno como quieras uno de los más llamativos es el siguiente y se lo expliqué a la gente en el teatro pero es importante que se posicionen todos en donde fue yo leí una conferencia en el paseo de la plaza en el que hicimos el primer show más teatral pusimos un sillón y el concepto era bueno había un DJ un amigo mío que intercambiaba los audios de Julia Jiménez que seguramente todos conocen tal vez que tienen mucho de Neville intercambiaba los audios de Julia Jiménez como con una música entonces el público espectador entendía que Julián estaba acostado en un sillón visualizando y se levanta en un teatro y dentro de la visualización en el teatro le estoy contando a la gente como estoy en el teatro ¿no? yo recuerdo como consigo literalmente el primer teatro y fue de la siguiente manera con el ejercicio y acá voy a darle mucha idea a la gente con el ejercicio de imaginar fuera de mis párpados que está el teatro no yo imaginándome en un teatro mientras sé que estoy en la cama sino que sino que imaginando que mi cama estaba arriba de un escenario entonces yo bajo de la cama para el costado y le hablo a la gente claro esto fue lo que terminó sucediendo pero en vez de la cama fue un sillón pero yo estoy acostado me levanto y voy y le hablo a la gente dentro de la imagen entonces otro ejemplo otro ejemplo que voy a dar que es la sensación fuera de los párpados también esto voy a decir que es bastante profundo pero la sensación fuera de los párpados también podría llamarse la sensación de la responsabilidad inmediata o la de al día siguiente si yo esta noche me voy a acostar como que mañana tengo que ir a un canal de televisión a dar una entrevista y luego logro meterme en el estrés es un poquito de estrés no pasa nada logro meterme un poquito en la sensación de la responsabilidad de la imagen que tengo que dar de los tiempos que tengo que respetar de que mañana puntualmente tengo que estar antes de las 2 de la tarde bañado pero elijo estilo otro pero hoy me voy a dormir de esa manera voy a conseguir que suceda eso un día de mi vida entonces por ejemplo lo último una de las últimas apariciones que tuve todavía no salió acá en televisión argentina fue en el canal de televisión también muy importante pero como logré que me llamen y fijémonos que el medio por el cual a mi me llamaron era un ocupante dormido voy a explicarlo muy en detalle primero me fui a dormir primero visualicé lo siguiente visualicé que yo caminaba por la calle y tenía una cámara enfrente de mí o sea naturalmente yo estaba caminando en la calle esto es real yo estaba caminando por la calle y en un momento agregué usé la imaginación para agregar en la realidad que yo veía solamente una persona con una cámara yendo para atrás mientras yo iba caminando para adelante y como no había nadie en la calle yo le digo bueno hola que tal seguramente me conozcas y ahí se me terminó porque sentí algo no necesité nada porque sentí que la cámara me estaba mirando a mí esa misma noche también me fui a dormir con la sensación obviamente todo esto porque sé que quiero de vuelta estar en televisión por ejemplo entonces me fui a dormir esa noche con la sensación de bueno ya mañana tengo que estar en el canal y me quedé dormido en esa sensación dos semanas después me escribe una chica que esto para quienes conocen realmente desde hace muchos me conocen desde hace muchos años yo tenía la cuenta que hoy es de Coucher Coucher Julián antes era mi panadería vegana en plena pandemia cuando pasó lo del gran premio de la cocina que yo dije que iba a ganar y lo gané la gente me pidió que yo tenga una cuenta de oratoria que explique todo esto bueno así empezó también entonces agarré mi cuenta de panadería que se llamaba Bunker Bakery Company y la bajé así y le puse Coucher Julián y borré todas las fotos de las medialunas y le puse Couch Julián ya tenía Jeff Julián se me acaba de ir porque es bastante complejo ella por eso por eso tarda unos segundos tranquila la periodista del programa me contacta diciéndome que le gustaría invitarme al programa de Crónica TV pero ella me cuenta cómo me conoció por eso le dije que era un actor dormido en ese sentido que solamente esperó para brotar a veces pasa eso con las semillas que parecen las semillas permanecen mucho tiempo y de repente brotan bueno ella me dijo yo te conocía vos porque te compraba medialunas pero vos diste de baja tu cuenta y hiciste Couch Julián y yo no te dejé de seguir y la verdad es que vi todo lo que vos haces y ahora tres años después me gustaría invitarte a mi programa fíjate que loco como para cosechar algo también se toma algo del pasado inclusive esto es a lo que quiero ir el punto de vista en el que uno visualiza lo que quiere como que lo tiene es la diferencia entre tenerlo y no tenerlo porque es un punto de vista la única cosa que le diría a tu entendimiento que vos tenés eso que querés es el punto de vista al entendimiento no lo podés sobornar al entendimiento no le podés mentir el entendimiento en una visualización entendería que sos vos de verdad si ves su propio reflejo si estuviese visualizando un celular en la pantalla eso quiero decir el entendimiento es complicado en el cómo impregnarlo en qué imagen tengo que ver en qué posición en qué tiempo cómo tengo que hablar pero cuando uno le encuentra realmente la receta ya se torna normal es como algo fácil y entendiendo que todas las oraciones implican algo claro ahora uno es consciente que esto está trabajando constantemente entonces no puedo la verdad es que no puedo vivir del chiste de la broma porque la broma implica y acá esto es un trato de una decisión que uno tiene que tener no es que tal vez antes me decían que era medio aburrido es que en realidad estoy comprometido estoy trabajando estoy trabajando conmigo que no tengo fines de semana yo necesito estar constantemente en mí entonces cuando uno de hecho hay un pastor muy conocido que dice no digas no puedo ni en broma porque tu inconsciente se lo va a tomar en serio cuando uno entiende quién es realmente ya no se acostumbra a las cosas del mundo permanecer incontaminado del mundo también es permanecer incontaminado de las tendencias que por ejemplo todo el mundo se pone a hacer humor el día de mañana perfecto contempla justamente que todo el mundo en ese sentido tal vez es la mayoría la que no tiene lo que quiere entonces no hagas lo que la mayoría hace y si la mayoría hace bromas o bromas de mal gusto o bromas pesadas esto lo entiende que la persona lo más importante que tiene la persona es el sono el sonido y eso es tu fiel amigo entonces la buena relación de una persona se basa básicamente en decirse cosas que realmente yo tome como agradables conmigo misma conmigo mismo quiere decir y voy a poner un ejemplo naturalmente cuando prendemos una cámara nosotros cuidamos mucho lo que decimos a veces cambiamos el tono de voz a veces cuidamos las cosas que decimos tenemos mucha diplomacia al hablar cuando se prende una cámara porque nos sentimos observados porque lo que estamos diciendo va a quedar en el tiempo podemos entender que de la misma manera debería hablarme a mí mismo porque hay una cámara que está prendida acá las 24 horas del día desde todos los años que tengo yo y que está escuchando cómo me estoy hablando entonces esa cámara escucha que yo le estoy hablando con propiedad a los demás pero cómo me hablo a mí esta es la relación por eso digo uno confiesa realmente que es millonario en el baño o sea uno miente naturalmente uno muestra ostenta uno da a entender que está bien ¿estás bien? por eso el entendimiento y la voz no se pueden mentir es como que te diga vos sabés todo lo que vos viste de vos pero uno actúa cuando el otro lo ve no cuando uno está solo esta es la vergüenza esta es la diferencia de la vergüenza la vergüenza te hace actuar de una manera cuando te están viendo pero cuando se apaga la cámara vos sos de otra forma cuando estás con tus amigos en el cumpleaños en el asado sos súper divertido cuando estás solo estás llorando entonces es muy íntimo el uso de la ley porque ser consciente y ser consciente a mi entender es simplemente saber que estoy pidiendo saber que estoy queriendo saber que estoy soñando como dice ahí que estoy queriendo en el fondo cuáles son mis verdaderas intenciones cuando le digo a alguien lo que le digo que estoy confesando porque ese saber de fondo es el punto final lo que estás diciendo y eso es lo que vas a tener por eso se dice que cuando haces una buena obra la hagas de corazón porque lo que menos necesitas de fondo es decir algo negativo respecto a una obra positiva por ejemplo le diste de comer a alguien no podés pensar que lo estás haciendo porque querés tener buena suerte tu entendimiento entiende de fondo estás diciendo que no tenés buena suerte por eso le estás dando de comer a alguien falsamente para tener buena suerte bienvenido al mundo del engaño inclusive si no le das de comer a esa persona tal vez con quizás más fuerza en ese sentido quiero decir porque no lográs decir lo contrario hacer las cosas por compromiso uno sabe que está diciendo en el fondo decir algo por compromiso uno sabe que está diciendo en el fondo cuando uno es sincero realmente y uno es sincero no hay otra manera de decirlo entonces si puedo resumir de la manera más acotada el por qué yo soy quien yo soy o por qué las personas me ven como me ven o por qué dicen por qué vos pudiste ganar el premio de la cocina y encima decirlo de antemano cuatro meses antes y que todos lo vean esto y lo otro es mi fidelidad mi sinceridad conmigo mismo es hacer las cosas de corazón y no olvidemos una cosa que va a ser un paralelo que muchas personas pueden conocer y otras muchas no pero Jodorowsky que es un gran psicólogo que dice cosas realmente interesantes en uno de sus videos se explica que nosotros podemos intencionar el mensaje muy fácilmente posicionando delante de nuestra mente la imagen mental de el corazón el cerebro el sexo o los pies si yo hablo con la imagen del cerebro acá le voy a estar comunicando a la otra persona un mensaje mental si yo le hablo a la otra persona con mi imagen acá del corazón le voy a estar hablando desde el corazón si yo le hablo a la otra persona con mis órganos sexuales acá le voy a estar hablando desde el sexo si yo le hablo a la otra persona con mis pies acá le voy a estar hablando desde los pies en la tierra la mente es muy simbólica inclusive para uno adaptar su mensaje simplemente imagina una de esas cuatro partes y adapta el mensaje en base a cuál es su intención bien el logo de Neville Goddard es un ojo atravesado por un corazón con frutos adelante y si le preguntamos también a Neville tal vez no sé qué dijo respecto a eso pero creo que la fidelidad con uno mismo hace que uno decida cuál va a ser el logo no le preguntas a nadie yo no creo que ni la haya preguntado ni siquiera a la pareja che te parece bien este logo es algo muy íntimo que te sucede que es algo que te dice poné un ojo poné un corazón poné unos frutos porque el ojo observador habla a través del corazón para darle frutos al otro y eso lo estás poniendo vos en un logo para que inconscientemente se plante la semilla en el que lo ve pero eso es una decisión que uno toma aunque no se vea aunque nadie lo entienda es una locura podríamos decir que es una propia locura pero él fue fiel a esa locura y bueno hoy en día todo el mundo conoce el logo yo puedo ver ese logo y compararlo con lo que dijo Jodorowsky y lo entiendo porque el cerebro de Jodorowsky el cerebro de Neville el mío el tuyo está 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 una sola una sola persona dentro de todos los cerebros y de alguna manera está pidiendo nuestra atención si nosotros le damos la atención si nosotros le damos la fidelidad si ponemos en él nuestras dudas si ponemos en él nuestras preocupaciones hace mucho hincapié en la Biblia respecto a poner en él las dudas las preocupaciones los temores o sea básicamente sacátelo encima rápido y cambiá tu mentalidad se guía da lo positivo te dice y cuando se ve a sí mismo o sea vos te ves a vos mismo visualizando correctamente consiguiendo una pequeña taza de café lo que sea es todo una gran armonía y empezás a brillar realmente en tu vida eso empieza a formar lo que es la relación con uno mismo en realidad Julián respondiste lo otro que yo te iba a decir porque lo único que quería era que fuéramos todavía un poquito más específicos con lo que dijiste de la visualización pero yo creo que a todo el mundo le queda súper claro lo que estás diciendo es has mencionado has mencionado varias veces lo de la llave la llave eres tú y tienes que ver como el código de ese candado que funciona para ti como te hablas tú si estás tú dentro de esa visualización si estás utilizando la realidad que estás viviendo en ese momento para para meter en esa realidad eso que quieres me encantó y vuelvo y se lo menciono a la gente y lo menciono también para mí que dijiste que si tú tuvieras un fajo de dinero y estás viviendo en una casa que no te gusta otra vez ese día en que ya tengas el fajo de dinero al día siguiente tú seguirías en esa casa entonces usa esa realidad me encantó que lo pusieras así porque creo que a todos nos puede quedar bien claro yo siento que todo esto que la gente te ha preguntado aquí tiene la misma respuesta pero vamos vamos como quiera a continuar con con algunas preguntas por ejemplo aquí hay alguien que te pregunta Julián ¿por qué me siento insegura cuando he conseguido lo que quiero? y alguien más añade a esto ¿es normal encontrar contrastes cuando asumimos un deseo? lo pregunto porque a veces nos dicen si las cosas son para ti vienen derechas eso siempre me ha dado a entender que vienen sin problema alguno ¿cuándo se debe persistir y cuándo rendirse dice la persona? entonces la primera te decía ¿por qué me siento insegura cuando he conseguido lo que quiero? y la otra te dice ¿debo persistir o debo rendirme si veo que algo no llega? creo que cuando uno voy a entrar por la segunda creo que cuando uno se plantea dice no está no lo conseguí todavía se pregunta automáticamente ¿es lo que quiero? si la primera respuesta es sí no que nadie te venga a decir lo contrario no permitas que me tenga a decir lo otro porque puede ser justamente lo que mate la planta que quiero decir si vos realmente sabés que sí es lo que querés no le preguntes a nadie si está bien nunca le podés preguntar a otra persona si vos amás a tu pareja ¿me explico? esto es algo que vos necesitas saber en tu interior y es lo que te va a permitir tener el motor de la perseverancia así que eso es un acuerdo que uno hace saber lo que uno quiere nadie le puede preguntar al otro ¿qué es lo que yo quiero? que pregunta rara ¿no? si yo le pregunto al otro ¿vos sabés lo que yo quiero? en realidad si yo le estoy diciendo eso es porque yo le voy a decir ¿qué es lo que yo quiero? porque no puedo esperar del otro que me diga lo que yo quiero uno me conoce nadie nadie te conoce vos te conoces a vos entonces yendo por la primera pregunta ¿el por qué uno se siente inseguro cuando consigue sus objetivos? bueno hace lo que hizo Julián anotá cuáles fueron los métodos que usaste porque la inseguridad viene y a muchas personas les debe suceder que consiguen el objetivo dicen no sé cómo lo hice ahí está entonces estás estresado en la cima de la montaña porque calculás que vas a tener que bajar y no te acordás cómo subir entonces claro tenés que anotar lo que estás haciendo también tenés que en realidad podés anotarlo o autodefinirte como que tenés un gran autoconcepto de memoria yo sé muy bien que lo que hago me recuerdo puedo decir por ejemplo en el tiempo presente yo recuerdo perfectamente cuando cosecho el momento de la siembra tu entendimiento lo entiende y listo después te lo va a dar tranquilo no te preocupes por lo contrario no vayas por lo contrario no estés preocupada porque te vas a olvidar justamente se le fiel a esa palabra que sos consciente que acabas de decir que emparcha la necesidad se le fiel a eso aprende a decir aprende a tener la última palabra viene en realidad literalmente que ni siquiera es segundo a segundo es literalmente ahora 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 que tu entendimiento sabe que es lo que necesitas para estar tranquilo y si eso es perderle el miedo a la muerte llegá a ese punto y decí no te tengo miedo a la muerte sorprendete actual un segundo trata de sentir que eso está pasándote ahora porque es una cuestión de actitud o es una cuestión de capacidad de actuación la actuación con el correr de los días se convierte en carne se convierte en el personaje se convierte en la persona la actuación que no es sostenida no se encarna sino que se nota que es un actor y lo peor que puede suceder a una persona es que se note que es un actor las personas todo lo que critican en realidad es el wanna be del be o sea critican el que el que quiere aparentar ser del que es por ejemplo que critican las personas hoy en día que si sos verificados porque pagaste pero tenés 400 seguidores si pero estás verificado eso es lo que están criticando entonces las personas quieren ver al que es y el que es fue desde antes de que fuese entender eso o no entender eso delata la comunión que uno tiene realmente con uno mismo yo no necesito más que el versículo bíblico que dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve listo perfecto tengo que tener ya mismo la convicción de lo que no veo no le tengo que ir a preguntar a nadie no necesito María dio a luz sin la ayuda de hombre la piedra la piedra de la sepultura de Cristo dice que la movieron sin la ayuda de hombre se expresan en muchas oportunidades esas son las dos que se vienen a la mente pero se expresan en muchas oportunidades que no necesitas ayuda de nadie deja que el débil diga yo soy fuerte vuelvo a repetir yo lo estoy explicando de muchas formas pero podrían agarrar la Biblia y decirse a medida que están agarrando la Biblia se agarrando los ojos y sintiendo que si abren los ojos realmente son la persona que entiende la Biblia y hasta incluso la explica pero realmente las posibilidades son infinitas y las limitaciones se las pone uno pero bueno es interesante porque las personas pierden la motivación cuando inclusive tienen el objetivo y es porque están más pendientes tal vez del objetivo que del camino o a veces están justamente pendientes del objetivo y no del camino o a veces están pendientes del pescado y no de la pesca y la pesca y la pesca es interesante es interesante la pesca porque el que sabe pescar básicamente come el resto de su vida y el que sabe comprar bueno mejor que tenga dinero para comprar lo que pesco otro ¿no? esto viene de la misma manera si están desesperados por el pescadito cuando viene el pescadito no tienen ni idea si lo compraron si lo pescaron si cayó del cielo no tienen ni idea nada y entra el temor que es el distinto de supervivencia o básicamente el gran instinto del ser humano es que a cada segundo o a cada cosecha necesita encontrar a Dios si no lo encuentra no puede disfrutar la cosecha porque Dios es el único creador es el único que puede ser lo que quiere ser y es el único que puede darte lo que siempre quieras pero si no conoces a Dios es como no tener el whatsapp de Dios ¿me entendés? es como una cosa así estás incomunicado aunque lo tengas te llegó te llegó lo tenés ya en la puerta de tu casa pero no tenés ni idea cómo te llegó entonces no sabés cómo pedirlo no sabés cómo pescarlo de vuelta y el cerebro necesita la receta porque todo en este mundo es receta es un método tiene todo el sentido para mí las personas que bueno no saben si seguir adelante o no con sus objetivos a veces inclusive lo dije anteriormente pero el camino de la desilusión es tal vez el mejor camino para eliminar la mentira o eliminar lo que realmente uno no quiere por eso hablo de la desilusión es una ilusión y el camino de la desilusión básicamente te da la verdad en el camino de no conseguir algo uno se hace perfecto para conseguirlo o se hace cada vez más cada vez está más entrenado inclusive en el no tenerlo paralelo la capacidad de interpretación de las situaciones depende de la persona el tener y el no tener no implica no implica en sí lo que quiero decir es que uno puede no tener algo e inclusive tener mucho conocimiento ahora porque no lo tienen todo es para bien es una actitud mental y el el dios me está castigando soy culpable esto y lo otro son actitudes mentales cada uno tiene el escenario de su actitud mental y como cualquier espermatozoide que todavía somos donde pongas la cabeza vas a dar vida te lo digo en términos más actuales lo digo en términos más actuales en la biblia dice allí donde yo estoy doy vida y donde yo me voy doy muerte o te lo dice yo soy la vid vosotros son las ramas quien no permanece unido a mí se seca y se usa para quemar en la hoguera o sea te lo pone en muchísimas formas pero donde pongas tu cabeza donde pongas tu atención hola pequeño espermatozoide todavía donde pongas tu atención donde pongas tu cabeza tu energía que inclusive si te pones a pensar es a ojos cerrados porque el espermatozoide está a ojos cerrados yendo para adelante a ojos cerrados la energía que hay en la cabeza porque lo más importante también del cuerpo sigue siendo la cabeza como del espermatozoide es la cabeza entonces donde pongas la cabeza eso vas a tener eso vas a vas a dar a vida y hay que masticar de del esperma fue muy se le dice viene no sé cuál es el huevo de gallina pero semen y semilla es por eso de latín no me acuerdo exactamente cómo pero es es todo de alguna manera un fractal y está realmente es un libro abierto como diría los abuelos de la nada la vida es un libro abierto para quien puede comprender en la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón o sea en la punta de la lengua está el himno de tu corazón en la biblia dice la boca habla de lo que el corazón rebosa también te explica por otros lados que un corazón alegre hermosea el rostro quiero decir para las personas que necesitan verse bellas necesitan verse felices entender que el corazón alegre es el que hermosea el rostro no no pero yo soy fea de nacimiento o yo soy feo de nacimiento a mí yo no nadie me gusta de mí el corazón alegre hace que lo que es feo sea lindo no necesitas que te muevan la cara necesitas que el otro cambie su entendimiento porque vos cambiaste el tuyo la persona que se considera no linda en realidad es que es extremadamente si vos entendés que lo que te hace pensar que no sos linda es en realidad la opinión de otro y si entendés que la opinión del otro está movida por una neurona que es del tamaño de un átomo ponele que fácil que es ser lindo porque cambiame una neurona y yo estoy lindo creemos en lo que vemos así que si cambia una neurona del otro lado y me dice ay pero que lindo que estás cambia todo entonces es tan fácil cambiar la realidad es tan fácil que te llamen de MTV porque le cambias la neurona el productor de MTV te va a venir a buscar lo dicen las escrituras de una manera muy solemne aunque mil cabezas de Israel tengan que moverse así va a ser bueno si me promete que para lo que yo quiero aunque mil cabezas diez mil o cien mil se tengan que mover así va a ser yo solo tengo que ir a mi final verlo fuera de mis párpados como que está sucediendo porque mi entendimiento en la que entiende que yo lo tengo justamente va a dar testimonio en el mundo que lo tiene vuelvo a repetir las personas lo que tienen en su mundo es solo lo que entendieron nadie tiene en su mundo nada que no comprenda nadie tiene en su mundo nada que no haya comprendido nadie tiene en su mundo nada que no entienda entonces cuando yo lo entiendo lo tengo en mi mundo porque lo que tengo en mi mundo lo entiendo entonces el entendimiento necesita entender para tener y necesita entender desde su propio punto de vista sin rostro y sin nombre que tengo por eso se habla desde el yo soy quiero diferenciar eso porque hay tanto yo soy tanto yo soy tanto yo soy tanta información tanto reels tanta cosa que la gente entiende que es el yo soy pero no sabe desde el yo visualizar porque eso no te lo dicen hay una guía en todos lados la información pura la encontrás por tu propia experiencia quiero ahora que mencionaste eso de la gente no tiene lo que no entiende aquí hay unas cuantas preguntas que hablan sobre dinero porque el dinero sabes que es una cosa que en esta sociedad se le ha dado mucho poder y tiene mucho control sobre las personas y tú ahora nos estás diciendo mira tú no tienes dinero porque no entiendes lo que es ok para resumir todas las preguntas que puedan estar ahí porque la persona puede hacer la pregunta desde diferentes perspectivas pero lo que quiere es dinero ok que debería entender esta persona que en realidad no quiere dinero a ver que en realidad no quiere dinero lo que debería entender la persona es que si entiende qué es lo que quiere proyectaría que lo entendió y eso es el dinero por ejemplo si yo entiendo que por medio del dinero en realidad quiero llamar la atención tengo que entender que yo llamo la atención si yo no entiendo que llamo la atención no voy a tener esa parte del dinero para llamar la atención si yo entiendo que quiero tener dinero para poder agasajar a mis seres queridos a las personas y que también para que de alguna manera puedan ellos ver que yo soy independiente necesito poder verlo eso y ahora es decirme wow como ver algo rápidamente que no sé mi madre me dijo wow la verdad yo estoy súper sorprendida como conseguiste todo tu nivel de independencia es hermoso hijo no sé pero entiendo de lo que quiero cuando digo quiero dinero si otro concepto que me dispare el dinero es que quiero tener energía para poder disponer de la energía compartirla almacenarla guardarla invertirla o lo que sea tengo que entender cómo enviaría yo el mundo desde tengo mucha energía tengo mucho dinero al punto de que tengo tanta energía que la multiplico la divido la compacto y la sigo teniendo entonces ¿qué es lo que digo? porque el entendimiento cuando yo digo quiero dinero bueno el dinero te tira billetitos en la cabeza y si vos crees a los tres meses por decir quiero dinero vas a tener dinero y bueno no está visualizando el punto correcto no lo está sintiendo el entendimiento no está sintiendo que tiene dinero sino que está sintiendo por medio de la pregunta constante o el observar eso constante que quiere dinero entonces ¿qué le aparece? pero no lo vemos aparece en tu mundo muchas personas con dinero y cada vez mayor tentación porque vos lo que estás diciendo es quiero tener dinero entonces cosecha siempre el querer el querer el querer pero nunca el tener cuando la persona se atreve tiene el audaz atrevimiento de decir tengo soy y estoy eso es lo que empieza a suceder en su vida las situaciones en su vida empiezan a decir de tenés sos y estás cualquier otra palabra que sea entendida como no tengo no soy y no estoy también se van a dar a conocer de la misma manera pero eso es lo que le pasa a las personas cuando dicen no materialicé en realidad denota que no lo entendieron no son conscientes esto quiere decir entender no son conscientes de ser diría Shakespeare porque es ser o no ser dos opciones esa es la cuestión o sos o no sos todo lo que vos digas implica ser o no ser todo lo que vos pienses implica ser o no ser y al final del día esa fue la única cuestión los pensamientos en sí están todos tirados a la basura solo queda lo que el entendimiento tomó de lo que implica cuando uno quiere tener dinero en realidad lo que busca también obviamente entendiendo los marcos de referencia de que el entendimiento entiende que tiene cuando el otro lo felicita el entendimiento entiende que es cuando lo aplauden el entendimiento entiende que está cuando cambia un marco de referencia cuando ve un ticket de avión cuando ve o escucha otro idioma fíjate que sensible que es el entendimiento pero que puntual que es por eso en algún momento le dije a las personas que mira que difícil que es el entendimiento y que sencillo que es en realidad hay que entender que el entendimiento es lo único complicado es todo fácil que yo para sentirme en Europa cuando quería irme a Europa y todavía no tenía ni pasaje ni nada nada no tenía nada que implique que podía ir a Europa era una posibilidad yo empecé a imaginar el fondo de pantalla que tiene hoy en día iPhone el iPhone 12 para arriba tienen hoy en día un fondo de pantalla que te marca con un punto verde dónde estás en qué punto del mundo o sea que mi fondo de pantalla si yo me voy a China en este momento me marca el punto verde que estoy en China y mientras cruza el océano también me va a marcar que estoy cruzando el océano porque es un fondo de pantalla interactivo entonces dije si yo solo veo mi teléfono sintiendo que lo tengo después de los párpados literal yo estaba mirá lo que te digo encima hacía mirá estaba en un en un taxi mirando mi teléfono que estaba posicionado en Buenos Aires ese punto verde cierro automáticamente los ojos e imagino que el teléfono que siento en mi mano literalmente física solamente el fondo de pantalla cambió y ahora sentí el punto verde arriba de África ni siquiera tuve que ser tan exacto arriba de África porque viste que Europa a mí siempre yo te puedo decir si acá está España acá está Londres pero exactamente en mi imaginación no puedo ubicarlo me lo sentí arriba de España se me movió absolutamente todo mi mundo interno y puedo ahora ver y soy consciente de todas las cosas maravillosas que realmente sucedieron en el camino para yo estar en un lugar que encima se llama tener y fe tener y fe pasaron cosas locas pero bueno eso sigue siendo nuevamente quiero decir yo solamente acá expongo lo que fueron esas experiencias yo no se lo contás a nadie todo esto sería también mi propia locura en sentido esas fueron mis propias experiencias la vida te habla a vos mismo por medio de cada cosecha y volviste y mencionaste lo mismo utilizaste tu realidad actual para visualizar exactamente lo que querías que sucediera después súper buenísimo ok Julián vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí y pensá que y pensá una cosita mientras fue las preguntas pensá que después de tantas experiencias que yo tuve hay un único imposible ahora en mi vida y es que yo vuelvo a decir Dios ¿dónde estás? ¿o me escuchás? o sea realmente el tema es que la primer fe que la persona tiene que trabajar es la fe de que Dios lo está escuchando por más que Dios no te diga hey te estoy escuchando esto es la única fe las cosas que vos conseguís en realidad lo único que vienen a decirte es que te escucharon fuiste atendido ¿lo podés ver eso? ¿cómo vas a decir después? entonces uno consigue cosas y es importante entender para conseguir cosas que no es con la cosa la cosa es conmigo por medio de la cosa yo me doy cuenta de que yo me lo di ahora soy eterno y esto va más allá y yo sí igual sé que soy eterno y la verdad que también sé que después de mi físico inclusive en este mundo van a quedar estas cosas y eso ya es eterno pero en realidad porque yo entiendo que yo soy eterno logro una eternidad acá todo lo que me pase en mi mundo interior va a pasar en el mundo exterior y si yo dejo una huella en mi vida interior voy a dejar una huella afuera y eso la gente lo va a ver lo que ustedes ven en realidad es la relación conmigo mismo lo que me preguntan ¿cómo hacés? ¿cómo hacés? en realidad la pregunta más condensada de todo sería ¿cómo hacés realmente para respetarte tanto? no es dinero no es pareja ¿cómo hacés realmente hermano para sentirte orgulloso de vos? ¿cómo hacés para que te salga bien la cosa? no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero mi palabra es la ley eso es un conocimiento que uno lo puede tener adentro lo comparta no lo comparta no importa es lo que uno sabe que es tu pregunta la manera en que pusiste la pregunta sé que removió a mucha gente aquí porque yo sentí que algo se removió también cuando dijiste ¿cómo haces para respetarte tanto? lo que se remueve adentro mío es lo que se remueve afuera de hecho bueno vos decís eso perfecto muchas gracias pero yo soy consciente de dónde se movió primero lo que vos estás diciendo y de dónde salió el mensaje de mi boca y de dónde nació el mensaje en mi cerebro y qué me movió a mí no te das una idea de lo que me pasó antes pero lo único que puedo decir es disculpa disculpa que te interrumpa tengo que decir una cosa mientras vos ves las preguntas y la digo me soy fiel ante algo que suene bien o no suene tan bien me lo estoy diciendo creo en mí no pido también hay un montón de otras frases que podría decirte podría tener hambre y no te enterarías porque el mundo es mío eso es un conocimiento no necesito debatirlo no debatas podemos acabar aquí como quieras yo puedo seguir tengo una conferencia de 12 horas imagínate vamos poniendo demonios pero en verdad es que es que ha sido muy profundo lo que dijiste fue muy profundo lo que dijiste por eso te lo digo alguien aquí te pregunta ¿cómo sabe uno que está teniendo un despertar espiritual? y una segunda persona en ese mismo tono también te pregunta ¿cómo puedo lidiar con la soledad a la que me enfrento ¿cuándo decido ir por mi verdad y seguir mi intuición? el primero te pregunta ¿cómo yo sé que estoy teniendo un despertar espiritual? la segunda persona te pregunta ¿cómo lidio con esta soledad que estoy sintiendo cuando sigo mi intuición? déjalo todo y sígueme no a mí no a coach Julián sino déjalo todo y seguite lo que te invita la destrucción lo que invita la destrucción es justamente a la creación del nuevo cimiento un cimiento nuevo y firme por eso se llama cono cimiento cono cimiento al entender de cada uno a mí me preguntás ¿qué significa cono cimiento? y un cono entonces se condensa se extrae se disierna la información y se genera un cimiento donde puedo edificar pero es un cono hay una hay una selección hay un montón de cosas que quedan afuera en el sistema digestivo hay un montón de cosas que quedan afuera solo se toma lo que se necesita por eso la técnica del embudo la técnica del cono eso me genera un cimiento tomo lo que me sirve y lo voy juntando todo acá a veces pasa que a lo largo de los años tomamos lo que nos sirvió pero lo que nos sirvió no nos sirve yo tomo una frase que es a veces vaciarse no significa eliminar todo lo que uno sabe sino abrirse a creer algo nuevo cuando te das cuenta que te sos fiel y si realmente te sos fiel bueno vas a pagar ciertos precios o lo que para mí son ciertos carneros o ciertas cosas que uno paga ciertos sacrificios que uno tiene que hacer porque realmente uno lo está haciendo justamente porque la recompensa es mayor quiero decir si tu entorno inmediato se desmorona ahora se desmorona creo que es un buen indicio porque justamente puedes armar nuevos cimientos de hecho en el fondo si se desmorona es porque vos no te amás o vos no tenés buena relación con vos mismo por eso se desmorona y si se desmorona es porque estás yendo por el camino de la reconciliación con vos mismo si vos tenés reconciliación con vos mismo eso se va a hacer en un fractal y vas a ser conocido o los amigos va a pasar que los amigos quieren estar con vos a vos sí te invitan ¿por qué dirían tus amigos? porque vos tenés una energía re linda re vital si yo tengo una energía re linda re vital re hermosa energía eso quiere decir que yo estoy bien conmigo mismo porque no hay chance de que alguien pueda aparentar eso entonces si vos no tenés círculo inmediato que te diga te amamos te queremos venir al asado con nosotros justamente amate tanto a vos misma que los demás vean tu increíble relación con vos mismo porque eso es lo que en el fondo envidian o aman o quieren todo lo que una persona tiene en el mundo proviene del reino de los cielos dice no me acuerdo del versículo exacto pero todo lo que una persona tiene en este mundo proviene del reino de los cielos todo lo que una persona tiene en el mundo proviene de la conciencia me encanta aquí te dicen he visualizado mi deseo lo he decretado he puesto un sentimiento en ello y he confiado que a su debido tiempo se manifestará ¿qué hago cuando la mente vuelve a desconfiar mi corazón palpita y pienso que he descompuesto todo por dejar la duda entrar otra persona dice le he pedido al universo que me dé una señal de la persona que me conviene y veo el nombre de esa persona en todos lados pero ¿cómo saber si es obsesión? porque a pesar de pedir la señal al universo creo que me inclino hacia una persona la cual ni me habla y veo su nombre en todos lados y no sé si esa persona entonces es para mí la primera persona Julián te preguntó ¿qué hago cuando mi mente vuelve a desconfiar? o sea ¿ya desbaraté lo que yo había hecho? y la siguiente persona está preguntando ¿cómo saber si no está obsesionada con eso que quiere? si realmente le conviene bueno empiezo por la segunda me gusta empezar por la número siempre si hay duda no hay duda diría si hay duda no hay duda no le damos a veces mucha bolilla al primer pensamiento ni a la primera voluntad que tenemos y a veces el primer pensamiento que te dice che puede ser que esto sea un juego de poder si pero bueno no quieren algunas personas ver la verdad en ese sentido y poder justamente modificarla ser libres básicamente identificar también el propio deseo hace ver la propia intención que también esconde el deseo si de alguna manera hay duda es lo mismo que ir a preguntarle a alguien ¿vos sabés si yo amo a la persona que está en la dominión? si esa duda justamente está ahí y no hay duda está ahí sos eso que está ahí si no no lo tendrías no tendrías espacio en la mente para eso para el puro todas las cosas son puras y no le podés preguntar a alguien ¿cómo puedo ser puro? te repito para el puro todas las cosas son puras y para el impuro todas las cosas son impuras y si el puro y el impuro se hablan entre sí yo creo que no sé qué podría pasar para el puro todas las cosas son puras y para el impuro todas las cosas son impuras si yo pongo un puro y un impuro uno enfrente del otro si le pongo al puro ¿qué opinás del que está enfrente? es puro pero se sabe que es impuro pero él lo ve puro y si le pongo al impuro acá veo una persona vestida de blanco con todo lo que simboliza vamos a ponerle una cosa pura ¿qué ves? impureza total te diría lo que dice A habla lo que dice A de B habla más de A que de B bueno si hay duda no hay duda ya te lo estás diciendo tu entendimiento te conoce desde hoy desde Napoleón no desde el primer mono entonces por poner un marco de referencia también de Dios nadie se burla Dios te está hablando constantemente y te está diciendo cuáles son inclusive tus verdaderas intenciones que no tengas ganas tal vez de limpiar el jardín sacar la maleza y todo eso es otro tema pero uno naturalmente es consciente qué cosas son porque uno está encasillado que quiere que sean así qué cosas son un capricho cuándo quiero un concepto quiero una información que me haga bien no quiero ese libro no quiero que él venga a regalármelo entiendo obviamente que filtrar información sea importante pero invitaría a las personas a desarrollar justamente la conexión con la fuente de las respuestas porque esa pregunta que me dicen a mí me la hacen a mí porque creen que soy Dios y yo soy Dios y como yo creo eso me hacen esa pregunta pero si ellos creyesen que son Dios se harían la pregunta y entenderían que la respuesta de ellos mismos va a llegar entonces se preguntarían estoy encaprichado con esta persona realmente la quiero pero no se la preguntás a nadie te la estás preguntando a vos en menos de dos segundos tenés la respuesta en menos de dos segundos y es la primera respuesta que tenés y cuando se te presenta una situación que tenés que elegir entre dos opciones o más siempre la primera la primera y muy rápido es lo que tenés que hacer por eso me preguntás cómo ganaste el gran premio de la cocina cómo dijiste que ibas a ganar seguí mi corazón miro a través del corazón hablo con el corazón no me va a salir nada mal nada mal no le tengo miedo si Dios está conmigo quien contra mí mi primer pensamiento fue decirle a toda esta gente que si obvio ya va y te lo digo decirle a esta gente que vas a ganar decirle a esta gente que lo decís ahora antes de que pase para que cuando pase puedan creer y no te sientas culpable porque estás usando palabras bíblicas para decir eso dale Julián me lo dices y me pone la piel de gallina entonces yo no nadie a mí me puede nadie me puede convencer de otra realidad y la mía y yo me siento cómodo en mi realidad o sea si yo tuviese un mundo aparte yo me quedo tranquilo hay muchas personas que cambiarían de casa de familia ¿cuántos cambiarían a los padres? ¿cuántos cambiarían a los padres? en fin ¿viste cuando te planteaban eso? ¿tendrías otra familia? ¿tendrías otro papá? la vida te pone a prueba constantemente a ver qué decís Dios Dios te pone a prueba ok te tengo aquí unas cuantas ya últimas estamos acabando dice aquí Julián ¿recomiendas enfocarnos en una sola meta? visualizarnos sentirla ¿o puedo tener varias metas a la vez y visualizarlas todas? si hay duda no hay duda para el que cree todo es posible olvídense de las cosas y hagan este ejercicio de creer para el que cree todo es posible inclusive la propia pregunta de la confusión te está diciendo ante una confusión la que sea vamos a poner este ejemplo hay un versículo que dice para el que cree todo es posible y una persona viene y pregunta ¿es posible imaginar dos cosas al mismo tiempo? para el que cree todo es posible ¿es imposible imaginar cinco cosas? para el que cree todo es posible ¿por qué siguen buscando la falla? ¿por qué? porque en realidad son personas que tal vez esto es lo que tendrían que solucionar porque te están diciendo que el jardín está desmadrado y no culpes a la noche no culpes a la playa no culpes a la lluvia será que no me amas ¿no? entonces no culpemos más no busquemos más cómo hacer que falle la gravedad no escupas más para arriba en ese sentido para decir las cosas funcionan como yo quiero entender cómo funcionan las cosas y entender el camino de vida siempre estamos buscando realmente que el otro falle y nosotros también entonces quiero decir el camino del amor es un camino muy individual en el que uno ve al otro como sabe que el otro quiere verse pero no se lo dice no se lo consulta uno va ayudando porque sabe que tenemos muy poquito tiempo gachitos y consejo para vos para tu mamá tu mamá me lo va a agradecer para vos quiero decir no para la persona que sigue escuchando esto realmente amá a tu padre amá a tu madre independientemente de cualquier cosa que pudieron haber hecho más allá que hicieron lo que pudieron y bla porque todo lo que una persona tiene en su vida es en realidad el testimonio de la relación con ellos entonces entiendo lo del dinero y qué sé yo pero cuando tengas dinero y no tengas a tu vieja entonces el dinero lo conseguís cuando estás en paz el dinero lo conseguís cuando te sentís bien cuando entendés que te sentís bien y para eso es muy importante solucionar a mamá y solucionar a papá y cualquier cosa que yo tenga en contra de un hermano perdonaos para que Dios también los perdone en el reino del cielo ¿no? es un compromiso esto que tienen que pero no hace falta que se vayan a comprar túnicas se pelen la cabeza coman hagan ayunos y qué sé yo no es necesario entender eso es una cuestión de actitud mental y de compromiso con uno mismo y también para con el otro porque es con uno mismo si yo hago algo por la humanidad o algo por mí mira preguntarse si uno puede imaginar dos cosas obviamente uno puede imaginar todo lo que quiere imaginar dos, tres cosas en un tiempo cuatro usar a la una a las dos a las tres a las cuatro para momentos distintos uno cree que por hacer todo eso no va a suceder el entendimiento cree que por todo eso no va a suceder es fácil la ley karmática uno también se la pone a sí mismo creo que esto no me va a pasar porque no lo estoy haciendo correctamente también uno se lo pone a sí mismo entonces le estamos dando a las personas las claves para visualizar para que justamente sientan que lo están haciendo correctamente y eso les permita esperar los días dulcemente porque cualquier día que esperen o vean que no está acaban de confesar que no son no sos tu entendimiento te da lo que sos y si no sos te da lo que no sos pero te da el no ser dijiste algo Julián que quisiera que apoderamos un poquito sobre eso hablaste del perdón e inclusive medio mencionaste la idea de que lo que tú haces por ti lo haces lo que tú haces por la humanidad lo estás haciendo por ti cuando una persona está sintiendo resentimiento y ha vivido situaciones difíciles que si el marido que si la mujer que si le engañaron que si en el trabajo que si personas que le deben dinero que por ejemplo aquí tenemos una pregunta sobre eso alguien te preguntaba ¿qué hago? ¿me deben dinero? ¿me deben dinero? ¿qué me deben dinero? y todo esto ¿qué puedo hacer? ¿puedo llevar eso a juicio? ¿qué pasa? si querés que te lleven a juicio hazlo lo que yo creo es que en este mundo nadie le debe nada a nadie nadie le puede robar nada a nadie sino que cada uno tiene lo que es y si vos no tenés y alguien tiene que aparecer para llevarse tu celular porque vos tenés emociones carentes sobre tu celular y vas a pensar que es un robo pero realmente nadie le puede quitar nada a nadie nadie puede alterar la emoción del otro vuelvo a repetir que la auténtica religión es permanecer incontaminado del mundo y ayudar a los más necesitados aquí está siendo un foco en es permanecer con la fuente intacta y toma un par de baldes de esta fuente y dale a los demás porque vos tenés de sobra entendé esto que es lo más importante de entender porque todo otro tipo de pensamiento te va a decir guarda te van a robar y no hay guarda que sin ese dinero vos no sos nadie no vas a poder conseguir tus capacidades están limitadas no te queda otra que hacer un juicio entonces fíjate que uno constantemente está confesando quién es desde que estado mental está pensando la persona que se queja de alguna manera o hace algún chiste de gracia respecto a que algo es caro que algo tiene un precio elevado uff y el Lucas sale esto tenés pero vos le acabas de hacer un chiste tu inconsciente acaba de entender que vos no tenés o que tenés justo o que a vos te tiene que quejar en ese sentido te tenés que quejar respecto a eso entonces aparece en las circunstancias necesarias para que vos veas todo como vos un montón esto hay personas realmente que no no pensamos cuando pagamos algo y ya no nos damos cuenta la cantidad de veces que invitamos a las personas y lo que sé esto y lo que nos damos cuenta que inclusive invitamos a alguien a cenar en el mismo momento que estoy invitando a alguien a cenar a mí me depositaron X cantidad de dinero que son cuatro veces más qué duda qué miedo si me voy a jubilar no me estoy jubilando cuando llegue el momento me fijo en ese sentido o sea realmente no hay pregunta que puedas hacerte que te deba quitar la tranquilidad sea la que sea y la más grande de todas es qué pasa conmigo cuando me muero bueno inicialmente yo personalmente yo la vid me quedo tranquilo que en el mundo ya estoy inmortalizado en ese sentido está a mi entender inclusive otro concepto más para quedarme yo más tranquilo y satisfecho conmigo mismo no paran de hablar las personas mentalmente el problema es si están escuchando lo que la mente quiere decir o están usando la mente para decir lo que quieren escuchar yo sé que después esto lo van a ver repetido lo van a rebobinar y lo van a entender muy bien yo quiero aclarar que descanso mucho en eso por eso hablo rápido también para aprovechar el tiempo y para que después sé que la gente lo va a entender rebobinando o escuchándolo varias veces podemos abordar todavía un poco más perdóname que te te estoy dando fuerte con lo mismo pero me gustaría que abordáramos una vez más el tema de el perdón de gente que sigue teniendo resentimiento porque aquel me hizo una cosa ok en esto de la ley y de el entendimiento palabra que has mencionado tanto y tanto y que es tan importante interiorizar lo que estás queriendo decir pero una persona que le fueron infiel y que está viviendo ese dolor ¿qué te le puedes decir? y que bueno si una persona que siente dolor yo lo he sentido una persona que siente dolor pasa que yo hoy me puedo hablar del yo del futuro al yo del pasado es que en realidad la pregunta de la persona es lo que la persona está preguntándome hoy actualmente a mí es un yo mío del pasado solo que tiene otra cara yo veo las cosas de esa manera por ejemplo la palabra perdonar y vuelvo a repetir yo veo las cosas de esta manera y cada uno tiene lo que ve la palabra perdonar lo que perpetuo en lo que persevero lo tengo que donar chao o sea perdonar me parece que o sea quiero decir agarrate de esto quiero de cómo vos entiendes lo que es para vos el perdón y si te coincide más o menos el formato anda por ahí porque perdonar te quiere decir básicamente si la auténtica religión es permanecer incontaminado del mundo claro de la rabia muerto el perro muerto la rabia fin de la rabia entonces la rabia obviamente que es una perpetuación del no perd o sea si no perdono lo perpetuo lo tengo que donar entonces tengo que perdonar lo que perpetuo en ese sentido lo tengo que donar lo tengo que dejar al universo chao y después tengo que poner mi confianza con con es con una al lado del otro ok fianza fianza es quien paga o es lo que paga tu libertad ok entonces la confianza es como dicen las escrituras si yo tengo mi confianza puesta en Dios quiere decir que Dios o yo entiendo que Dios o mi propio entendimiento a mí me va a pagar la liberación de mi propio cautiverio que es la vida pero si mi confianza o con quien yo tengo la esperanza de que me va a pagar la libertad está puesta en un hombre voy a ser defraudado todo esto habla de la relación con uno mismo si mi confianza está puesta en mí yo soy quien me paga mi propia libertad no dependo de nadie no necesito ayuda de hombre y al mismo tiempo como conozco el funcionamiento de la energía y conozco lo que debe ser puro para el puro perdono porque una cosa es ser inteligente y otra ser tonto en ese sentido no podés pensar que para ser puro puede evitar la rabia ni un poco ay no pero no tengo ganas de ser puro perfecto porque hay gente que en realidad no tiene ganas de perdonar va por otro lado perdonar es muy fácil así y lo donás ya está es un borrón y cuenta nueva y de alguna manera más clara es no vuelvo a pensar de vuelta lo mismo porque si encima vuelvo a pensar de vuelta lo mismo me hago mal como le dijeron a mí te alegrán te perjudicás vos nadie más en realidad no le estás haciendo nada al otro con juzgarlo condenarlo en un juicio justamente que la confianza entonces cuando uno no perdona en realidad está diciendo que la confianza está puesta en una persona ves cuando uno esto lo conecto cuando uno dice no te perdono porque me traicionaste claro que tu integridad sexual y tu sex appeal y todo estaban puestos en la otra persona dependés de la aprobación de la otra persona o sea que tu confianza o tu libertad sexual depende de un ser humano interesante si tu confianza estuviese puesta en Dios entenderías que imaginas una escena sexual que quieras y la vas a conseguir si la imaginas en primera persona o sea la ley de asunción no solamente consiste también para una cosa de café sino que para las cosas que uno realmente quiere la vida y ahí te das cuenta cuando conseguís lo que estás imaginando que no hay condenas que no hay condenas que es también un mundo en el que todo es posible y bueno lo dije también en unas conferencias pero lo que las personas en el fondo buscan a lo largo de sus deseos de qué modelo de auto qué empresa qué posición esto y lo otro es un estado sexual es un estado de constancia y de un cierto nivel sexual que en el fondo es lo que más quieren lo que más les gusta y es la sensación más primitiva que hay así que una también de las cosas inteligentes para poder conseguir todo es entender que si yo tuviese todo tendría un determinado una determinada energía kundalini para decirlo de alguna manera entonces si yo tengo todo si la regla de tres simples es si yo tengo todo tendría determinado sexo si yo tengo determinado sexo tendría todo eso se llama ley de reversibilidad si vos tuvieses la posición de trabajo el dinero el respeto la fama esto y lo otro la verdad es que tendrías posición y disposición entonces si imaginás que realmente vos tenés posición y disposición aparecerían todas esas otras cosas cuando vuelvo a repetir que entender qué es lo que uno quiere en el fondo a veces te lleva a ese lado porque acá ocultamos todos nuestra desnudez nuestro sexo pero ¿por qué lo tapamos? porque es el deseo más grande ahora que te estás mencionando sobre sobre relaciones y todo lo demás hay mucha gente que que quiere esa se pregunta ¿qué hago? ¿quiero una pareja? ¿qué debo hacer? ¿qué debo sentir? ¿qué debo visualizar? ¿cómo hago? tengo tiempo visualizando pero no llega nadie no conozco a nadie yo sé que ya la respuesta la diste pero te estoy haciendo ahora la pregunta más puntual ¿qué se le puede decir a esa gente que está como que quiero traer a alguien a mi vida? ¿quiero traer a alguien específico a mi vida? ¿qué hago? vamos a ver vuelvo a repetir que hay comida para todos y lo voy a poner de esta manera si cada uno se ocupa de su propio hambre se termina el hambre en el mundo el tema es dejar de pasarle el fardo al lado o dejar de querer que el de al lado me haga los abdominales a mí tanto porque los haga él y yo tenga los resultados como porque él me haga así y yo tenga abdominales o sea la gente se ve que no quiere como también hacer lo que ya sabe que tiene que hacer entonces si vos le pedís al de al lado que haga abdominales por vos lindos abdominales va a tener el de al lado hay comida para todos y con eso quiero decir se terminarían las personas que van y piden ayuda porque realmente se entienden que en la tierra que en la vida hay comida para todos realmente la encontrarían la encontrarían no preguntarían también entonces si cada uno se ocupa de solucionar su propia hambre su propio apetito su propia necesidad inclusive sexual que es donde se basan todas las preguntas que tiene una persona a lo largo de su vida está tratando de forzar o de crear una personalidad que es lo que esa persona cree que va a darle el rédito sexual que busca entonces todo este conocimiento que necesita para ser eso eso es lo que las personas también llaman brillar en realidad ves que entonces tener energía es tener energía lo que llamas dinero lo que llamas buena relación lo que llamas admiración lo que llamas esto y lo otro pero entender que es la energía entender que yo soy la vida y todo lo demás son las ramas quiere decir que el tronco no está preocupado por la rama tal vez la rama si está preocupada por el tronco porque si se desconecta fue la rama pero el tronco no está preocupado por la rama y la gente se preocupa por las cosas de afuera la gente se preocupa por cuál va a ser el presidente la gente se preocupa por cuánto sueldo va a tener todo lo de afuera poner tus preocupaciones en Dios si pusiesen sus preocupaciones en Dios el entendimiento el entendimiento le susurraría la respuesta antes de dormir tomando un café o haciendo que vos escuches el consejo de una persona que justo te prende de una manera muy particular la escucha hacia lo que está diciendo alguien más como yo sé que prendo muchas personas por ejemplo por eso wow es increíble la armonía que yo tengo conmigo mismo porque encuentro en las personas lo que le sucede a las personas que en realidad primero me pasó a mí uno siempre encuentra afuera el testimonio de lo que está pasando adentro tan simple tan simple como eso yo escucho constantemente mi propia voz haciendo preguntas constantemente preguntando 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 voy a encontrar ese mundo voy a encontrar el mundo del vacío porque una pregunta es un negativo una pregunta es un negativo y una respuesta es un positivo si yo soy una persona desde el inicial también para resumir si yo soy una persona que suele dar respuestas más que preguntas voy a encontrar en mi mundo un uno un uno que es un positivo si yo soy una persona que en mi mundo en mi mente hago preguntas preguntas y estoy en el papel de hijo no de padre no de proveedor sino en el papel de necesitado dependiente no independiente voy a ver todo mi vida un cero 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 porque no tengo porque soy una pregunta porque soy una incógnita no soy una exclamación el agradecimiento es un signo de admiración admiración y la pregunta bueno es lo contrario de alguna manera al agradecimiento o al engrandecimiento es una pregunta es un vacío de hecho el agradecimiento viene cuando se llena la pregunta con la respuesta uno al saber pierde la incomodidad de la pregunta y ahora agradece saber y cuando uno sabe básicamente es más fuerte el saber es poder es el único poder que hay lo único que te vas a llevar del otro lado es el saber es tu voz es tu palabra son tus cinco sentidos en ese sentido en ese sentido pero no te vas a llevar el dinero no te vas a llevar un grano de arroz dice literalmente entonces realmente llévate bien con tu mamá llévate bien con tu papá porque parte de ahí la relación que uno tiene con la puerta por la cual entró también a este mundo es importantísimo para lo que deja la manifestación total la vida de una persona no podemos decir si es visualizar exactamente esta hora esta hora lo que sea llévate bien amá perdoná sabé perdoná porque nadie te debe nada mirá todo con ojos de ternura porque nadie te debe nada de verdad vos le debes a la vida porque tenés la experiencia de la vida entonces entendés que vos a la vida hasta le tenés que dar más que tanta exigencia cuando vos a la vida le des una cooperación la vida te va a pagar o sea y esto la gente lo sabe solo triunfa el que persevera ¿en qué? en mí me encanta me encanta todo eso que dijiste es muy profundo y me toca a mí también Julián hagamos una última ¿sí? una última vale aquí hay alguien que está pasando por una situación de enfermedad y quiere que tú le des algún tip alguna cosita alguna técnica dice ella algo que la haga sentir mejor aparte de la meditación ya sabemos que medita pero quiere sentirse mejor y qué bueno como que hablemos de eso porque hay gente que está pasando por dolor dolor físico y a veces tú le puedes decir bueno imagina visualiza pero está viviendo un dolor físico en el momento ¿por dónde empezamos por ahí? estoy tratando de recordar mis momentos de dolor me acuerdo cuando no podía abrir la mandíbula y ni siquiera podría morderme el dedo de que no me abrí la mandíbula que me habían sacado una muela y se me había hinchado y se me cerró la mandíbula y entré en la paranoia total de si se me iba a sellar tanto la mandíbula que cuando cicatrice no iba a poder abrir normalmente la boca ¿no? mirá lo que es la mente también cuando entra en caos vuelvo a repetir que las cosas que uno desea solo que ahora la estamos obviamente hablando de un drama que es una enfermedad pero bueno la realidad es que desea la salud y todas las enfermedades o todas las cosas que una persona pueda tener que quiere reemplazar por la solución vuelvo a que la enfermedad es una pregunta también necesita la solución vuelvo a que el deseo es una pregunta necesita su existencia vuelvo a que todo es una incógnita y necesita su respuesta entonces todo lo que conseguimos nos acerca a nosotros mismos a entender que lo conseguimos gracias a que yo me lo di cuando entiendo que yo me lo di antes y por eso lo tengo ahora y lo que parece ser segundo a mí que es el mundo yo me acerqué más a Dios y las personas que tienen puestas enfermedades estuvieron con los ojos cerrados y no en el buen sentido durante mucho tiempo también entonces la enfermedad es el mejor camino para encontrarse consigo mismo también ¿por qué? porque si lo llamamos de esta manera podemos entender que la persona cuando se enferma se pone muy vulnerable con quien consigo se vuelve más tierna más romántica más detallista de la hora del momento le da valor a lo que no le daba valor tal vez lo dejo lo dejo ahí porque si nos metemos en lo que sería el diccionario emocional de las enfermedades literalmente que tengas un grano en la espalda implica algo tuyo o decís no es el chocolate no no es la mayonesa sí sí ese es el cómo lógico la decisión de comer el chocolate y de comer la mayonesa fue justamente por tu propio cerebro él genera el querer y el hacer cuando él cuando entendés que tu propio entendimiento tu propia conciencia te genera el deseo para que vos mismo te lo des ese es el entrenamiento es el único entrenamiento la mente es demasiado básica no hay mucho mundo más que un verbo mental y un oído mental no hay mundo y cuando querés darte cuenta que no hay mundo el día que te mueras cuando querés darte cuenta que el sueño no era real cuando te despertás date cuenta antes así puedes volar en el sueño porque si te das cuenta que era un sueño cuando te despertás de alguna manera fue una pesadilla un sueño hecho realidad es cuando yo sueño y soy consciente estoy despierto dentro del sueño y hago lo que quiero si yo no hice lo que quiero dentro del sueño de alguna manera es un derivado de pesadilla que quiere decir que me pesó a mí el peso yo no pude hacer nada fui observador de una situación involuntaria y el sueño realmente es un sueño controlado las personas tienen que vivir más en la imaginación que en el mundo y el comportamiento máximo que se muestra en la humanidad es que el mundo está haciendo todo lo posible la matriz la matrix para que el ser humano le preste atención a la fuera más que a la dentro voy a ponerlo de esta manera hay una compañía muy importante que hace de películas no quiero decirlo que hace el objetivo principal es que el ser humano duerma menos ¿por qué? porque necesito clean caja entonces más allá de eso hay un interés normal el entretenimiento el reel el constante celular la adicción quiero decir mucho tiempo invertido afuera nada invertido adentro y el adentro te está viendo cómo la estás cagando afuera el día que vos dejes el celular ahí y digas voy a dejar el celular acá y no lo voy a agarrar ese día vas a ser más fuerte ¿sabes por qué? porque tu entendimiento escuchó cómo vos te pusiste una condición la respetaste la valoraste y ahora sos un toque más fuerte ¿podrías hacer eso un par de días más con otras cosas en tu vida? no, no voy a fumar esto no voy a tomar esto no voy a comer esto las dietas realmente ayudan a que vos puedas ser más grande y a que puedas resistir justamente la soledad la enfermedad detalle pero bueno enfermedad es sinónimo de falta de músculo ¿ves? es falta de movimiento el músculo está preparado en la vida de una persona para poder justamente darle energía a la persona en el momento de la enfermedad entonces desarrolla un músculo que el músculo es el testimonio de que te moviste movete y moverse es el testimonio de que confías en vos y vas para adelante y confías en vos y para adelante es el testimonio de que crees que el mundo es para bien porque si no no irías para adelante no te moverías y tendrías enfermedades muchas gracias gracias a ti Julián ha sido una conversación tan tan profunda tan hermosa ha sido un momento que en verdad he agradecido muchísimo sé que la gente también que estuvo y sigue por ahí ha encontrado se ha escuchado muchísimas gracias de verdad por este tiempo espero que aunque esta ha sido la primera no sea la última sino que nos sigas visitando Julián al menos para mí es un placer me ha encantado te abrazo muchísimo y agradecida por este tiempo y y y y y y